Hola, les extendemos un cordial saludo en este quinto y último día de actividades del coloquio con memoria, interdisciplina y humanidades, bibliotecología y arqueología, retos y futuro, el cual va a comenzar con una mesa integrada por estudiantes de la Licenciatura de Biotecología y Estudios de Información, tanto del sistema escolarizado como de la modalidad a distancia, la cual va a estar moderada y él se va a encargar de presentar a los mismos por el doctor Gerardo Zavala, que es el coordinador de la Licenciatura del Departamento de Biotecología, que es quien coordina la Licenciatura de Biotecología y Estudios de Información en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad y, vuelvo a mencionar, también es profesor del Colegio de Bibliotecología y Archivología, a quien le cedo la palabra. Muchas gracias, doctor Ariel. Y, pues, buenos días a todas, todos, todos. Bueno, es un gusto que estemos aquí el día de hoy compartiendo esta, pues, mesa dedicada, por supuesto, a los estudiantes y también, pues, es un gusto y privilegio estar con ustedes porque es la perspectiva que también necesitamos en un coloquio de los 100 años de nuestra facultad y también de la importancia de nuestro propio colegio, de licenciaturas y departamentos, tanto del sistema escolarizado y del SOIA. Y, bueno, me dedicaré a presentar una dinámica distinta. Vamos a hacer una mesa de discusión, no tanto de ponencias, vamos a discutir sobre algunos problemas interdisciplinarios de la bibliotecología y su relación con las humanidades y, sobre todo, lo que piensan ellos en su formación académica en bibliotecología y, bueno, en su experiencia porque sé que muchos de los que están aquí ya están laborando. Muy bien. Tenemos con nosotros a la estudiante Laura Patricia Franco Sánchez, del sistema SOIET. También tenemos a Oscar Andriel Sánchez Corona, del sistema escolarizado. Después tenemos a Denise Hernández Valderrábano, del sistema SOIET. y a Naomi Aguirre Castañeda, del sistema escolarizado. Un aplauso a todos sus compañeros, por favor. Ya que también estar aquí sentado en frente de todos ustedes puede parecer también imponente, ¿no? O es algo así como muy fuerte. Pero no, son alumnos que ya han estado en situaciones académicas similares y, al igual que ustedes, cada uno de nosotros puede compartir cosas muy, muy interesantes sobre la bibliotecología. Y al respecto, vamos a comenzar con nuestra primera pregunta. Es una pregunta relacionada sobre la bibliotecología y su aporte a otras disciplinas y profesiones. ¿Cómo nuestra disciplina, la bibliotecología, ha llegado a aportar a otras ciencias, disciplinas, áreas y profesiones? ¿Qué podríamos decirnos? ¿Qué podríamos decir al respecto? Y me gustaría que lo dijeran, no tanto lo que han escuchado en clase, ¿sí? También pueden utilizar algunas cuestiones similares, pero más en su experiencia académica, laboral, si la tienen. ¿Quién quiere empezar? Empieza, Denise. Pues adelante, por favor, Denise. Pues creo que en un principio, pues, la bibliotecología es la que le da como alas a todas las demás instituciones que acomoda la información para que se pueda encontrar desde todas las áreas, ¿no? Y al mismo tiempo creo que todas las áreas contribuyen a la bibliotecología, porque si no, no tendríamos que hacer nada. Entonces, creo que es una parte medular, porque es como una profesión formadora de formadores para mí. O sea, tiene que ver con todo y en el que luego tiene que saber de todo. Bueno, Denise, entonces nos dice que es una profesión que se relaciona con muchas otras áreas por la cuestión de información y lo que nosotros, como bibliotecólogos, podemos aportar a otras áreas disciplinares, científicas, sociales, humanistas, artísticas, etc. Muy bien. ¿Quién más quiere comentar algo? A ver, Oscar, por favor. Bueno, la profesionalización surgió en gran medida gracias a la organización político-eclesiástica de la sociedad hace ya bastantes siglos. Uno de esos ejemplos es la Real y Pontificia Universidad, que está aquí en México, de alrededor del mediado del siglo XVI, en donde, a pesar de que no había biblioteca, la biblioteca surgió hasta aproximadamente el siglo XVIII, pero sí se sabe de que se contaba con un acervo en esa institución. No excedía de los 350 volúmenes, pero aún así sí existía como una relación entre la biblioteca o entre algún acervo documental y la profesionalización en distintas áreas del conocimiento, que en ese entonces se manejaba teoría, medicina, gramática, filosofía, y otra que sinceramente a mi canal no me acordó, me disculpa. Y pues esa relación se ha ido profundizando actualmente, el pilar de cada universidad o de cada facultad, y eso lo podemos ver aquí en la misma ciudad universitaria, en cada una hay una biblioteca, por lo menos, y con base en la biblioteca, pues se construye más o menos el resto de la profesionalización. Entonces, no sería una exageración decir que la bibliotecología ha aportado a absolutamente todas las profesiones. Muy bien, Oscar. Entonces, vemos que hay opiniones que se relacionan principalmente sobre la importancia de nuestra disciplina, la bibliotecología, con otras a través de la información o a través de lo que nosotros podemos brindar a nuestros usuarios. A ver, Laura, ¿tú qué piensas al respecto? Sí, buenos días. Primeramente, nos agradezco a la comunicación. Bueno, yo considero que la bibliotecología surge desde el nacimiento de cómo poder conservar el conocimiento, ¿no? Y entonces se va entrelazando junto con las diferentes áreas, justo porque también todas las áreas en algún punto se relacionan. Entonces, cuando uno busca una información que hace la bibliotecología, es facilitarles justo a quien la solicita, la demanda, pues esa conexión entre la información para justo satisfacerse dentro del área científica, ¿no? O sea, yo digo que la bibliotecología es una parte muy fundamental en todas las áreas porque es la herramienta que facilita la información. Gracias, Laura. Entonces, otra opinión que está en relación a lo que vemos sobre cómo la bibliotecología puede relacionarse con todas las áreas disciplinas y, por lo tanto, pues no hay que tener pena cuando lleguemos a nuestros primeros trabajos y brindarle también a otras áreas disciplinares todo lo que podemos nosotros ofrecer como bibliotecarias y como bibliotecólogos. Naomi, ¿qué podrías decirnos al respecto, por favor? Bueno, yo comparto las opiniones de nuestros compañeros. La verdad, estoy pensando mucho en mi respuesta porque creo que es una respuesta que se puede extender demasiado. Voy a tratar de ser lo más consciente posible. Retomando un poco los antecedentes históricos, yo quiero hacer un cambio en lo que me parece como de suma y de vital importancia, que sería retomar algunos sistemas filosóficos para los sistemas de clasificación que actualmente siguen agentes. Y, por ejemplo, los más utilizados que serían el sistema de clasificación de la Library of Congress o también el sistema de clasificación de Simán de Uri, pues están justamente basados en sistemas filosóficos, en los sistemas de Hegel y en los sistemas de Bacon. Y, pues ahí es una clara muestra de esa interdisciplina que ha existido y que persiste en la disciplina y que va a seguir existiendo, ya tomando como un contexto más actual. Bueno, tuve la fortuna, o a lo mejor no tanto, de desempeñarme en un periódico muy famoso de aquí de la ciudad, muy antiguo también, y bueno, también aquí, bueno, pero no mañana quemaré, por favor, en el Universal hicimos un proyecto bastante grande de digitalización e indexación. Y, bueno, esta experiencia es un poquito agridulce, porque sí aprendimos mucho, no tengo duda de ello, pero también fue un trabajo que se tuvo que realizar dos veces, porque justamente la sociedad no reconoce en su totalidad esa necesidad de relaciones interdisciplinarias. Entonces, para el periódico fue muy fácil traer a gente que no se dedica, que no tiene ningún conocimiento, ni siquiera afines a la bibliotecología o a alguna ciencia de la información. Y pues, fue agridulce en el sentido de que, pues sí, puede convivir con los periodistas y fue miradable y todo, pero pues la realidad es que no nos veían como una figura a respetar, no eran como, ah, sí, los bibliote, yo creo que todos lo hemos escuchado, ¿no? El bibliote. Entonces, pues, me gustaría que todas estas cosas históricas que representan mucho en la disciplina, pues sea algo que pudiéramos difundir más como estudiantes. O sea, sé que a muchos de nosotros nos cuesta mucho trabajo como en la parte histórica, pero creo que es importante que tengamos esto presente en nuestro día a día y que no tengamos, como ya había comentado el doctor Gerardo, como esa vergüenza de llegar a un trabajo y, pues, decir, esto es lo que yo hago y, pues, necesitamos estas relaciones interdisciplinarias para que nuestra sociedad funcione correctamente. Como ya mencionó tanto Denise como Oscar, pues, desde siempre esta relación ha existido y va a prevalecer, pero bueno, esa es una pregunta que viene más adelante y no quiero adelantar la respuesta. Y eso sería todo. Gracias, Naomi. Entonces, podemos llegar a un acuerdo. Con esta primera pregunta es que nuestra disciplina aporta por medio de información a otras, bueno, lo que los usuarios de las otras disciplinas necesitan. Y esto es uno de nuestros papeles más fundamentales que podemos hacer como bibliotecólogos. Ahora, qué bueno que se mencionó también aquí en esta pregunta que el trabajo que han desempeñado cada uno de los participantes de esta mesa en algunos momentos de su vida, pues, no ha sido totalmente de un agrado, ¿no? O puede ser que sí, pero lo importante es que nos llevemos siempre del trabajo lo mejor que podamos. Tanto lo bueno y lo malo, no replicar lo malo, por supuesto, pero sí seguir adelante con lo bueno que saquemos de cada una de nuestras experiencias académicas. Entonces, esto como primera pregunta. Y la segunda también va relacionado. Ya vimos entonces la relación de la bibliotecología con otras disciplinas. Pero, ¿cómo otras disciplinas nos complementan a la bibliotecología? ¿Qué podrían decir? ¿Qué disciplinas podrían complementarnos? ¿Cómo podrían ayudarnos otras disciplinas? ¿De qué manera? ¿Qué han considerado al respecto en su vida académica y profesional? A ver, ya empezamos con Denise. Palabra. Bueno, yo considero que la alfabetización científica es súper fundamental, ¿no? Porque finalmente quien busca información no nada más es como aquel que es investigador o docente, ¿no? O sea, tenemos usuarios de cualquier tipo en el cual siempre una alfabetización científica puede aportar dentro de la misma bibliotecología. Por eso todas las ramas tienen conceptos específicos que justo pueden facilitarnos el no rebuscar tanto la información. Entonces, yo creo que hace falta dentro de nuestros propios usuarios de nosotros. Y en general, justo esto, porque desde edad temprana, ¿no? O sea, desde que estamos en el medio preescolar, o sea, justo la lectura lo que va a hacer es que los conceptos que vayamos recabando durante ese proceso de aprendizaje básico, o sea, lo vayamos transformando hasta el nivel de licenciatura, posgrado, maestría, y entonces justo cuando lleguemos a esos grados tengamos una facilidad de conceptos justo para podernos acercar un poquito más a la información de manera más fácil. Entonces, yo creo que dentro de todas las áreas es importante siempre, por así que a la antigua, consultar un diccionario, porque actualmente, por ejemplo, yo trabajo en una universidad, en una biblioteca, y justo ni los diccionarios ni los índices son consultados, ¿no? Están abandonados y es una tristeza que a nivel licenciatura, pues no haya ese acercamiento para podernos empapar de todo, no digo de todo el conocimiento porque sería un poco falso que yo dijera que sabemos todo, pero justo el podernos alfabetizar dentro de las diferentes áreas, pues yo creo que sería un acercamiento y una conexión entre todas las áreas y la bibliotecología. Aquí es algo interesante, porque entonces, Laura nos está comentando, si llegamos a trabajar en alguna institución que se dedique de forma especializada a un tema, nosotros tendríamos que profundizar en sus conceptos, en sus bases y fundamentos teóricos, para nosotros también otorgarle a nuestros usuarios, en nuestras instituciones bibliotecarias, la información que necesitan. Entonces, la primera y la segunda pregunta ya se están uniendo. Muy bien. Naomi, Denise, ¿o qué Denise quiere comenzar? Adelante. Bueno, empezando, yo quisiera comentar que cuando empecé a estudiar la carrera, la verdad no tenía ni idea de lo que se estudiaba, y al momento de ver el plan de estudios, dije, tengo que saber de todo. Estaba la materia de base de datos, estaba la materia de historia del libro, estaban, o sea, materias de industria editorial, o sea, estaban materias de todo, de atención a usuarios, dije, no, pues es que esto no es nada más libros, ¿no? Como alguien me decía, bueno, es que yo pensé que en las bibliotecas nada más estaban los libros ahí ya no existiendo, ¿no? O sea, tenía que saber de todo, tenías que saber cómo programar, tenías que saber cómo se hacía el papel, todo, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que empecé a ver que pues todas las disciplinas tenían que ver con bibliotecología, y pues bueno, o sea, eso ya trabajando en la práctica lo ves también, ¿no? Y aquí voy con esto, que en mi experiencia yo he visto muchos bibliotecarios, y eso es muy triste, cuando mando la palabra de Laura, es muy triste ver que muchos bibliotecarios no saben acerca de nada, no se interesan, no saben realmente lo que es el libro, ¿no? Muchos no tienen la formación profesional de bibliotecas, pero eso es muy triste, y sí, a mí me gustaría como que los bibliotecarios realmente se interesaran en los temas que tienen en sus bibliotecas, y en todos, ¿por qué? Porque si llega alguien de física, y me preguntan un concepto de física, y yo le diga, pues no, no sé, creo que eso para un bibliotecario, un bibliotecólogo es como, ¡Uy! ¿no? O sea, estoy fallando, ¿no? Entonces, si un bibliotecólogo, un bibliotecario, creo que tiene que interesarse y siempre estar actualizado con toda la información, de todas las materias, de todas las áreas, de todas las noticias, y eso es lo que hace de nuestra profesión algo, pues, brillante, ¿no? Yo creo que es el alma de nuestra profesión. Muy bien, aquí llegamos a otro acuerdo. La propia disciplina también nos invita a que podamos conocer de otras áreas. Mencionaron la historia, nuestros fundamentos, bases teóricas, desde cómo se creó la propia imprenta hasta todo su desarrollo histórico llegando al siglo XXI. Dos, mencionó bases de datos, algunas cuestiones tecnológicas que son sumamente necesarias para procesar nuestra información, para organizarla y también para preservarla y difundirla. Por lo tanto, la cuestión tecnológica va a estar siempre inmersa en nuestra área de bibliotecológica. Y otra cuestión, Laura y Denise están de acuerdo en que esta convivencia con otras áreas nos ayuda a nosotros a actualizarnos. Ahora, también sabemos y se ha discutido que existen bibliotecarios que no han tenido la oportunidad de profesionalizarse, pero esto no quita que a lo mejor en un futuro tengan las ganas y no han podido por diferentes cuestiones sociales o personales, lo que sea. Pero el desconocimiento que tienen sobre el valor del objeto que estudiamos como libro o la información no quita que sean personas valiosas y que en algún momento de su vida pues tengan esta necesidad o se acerquen a una astral. Naomi, por favor. Bueno, yo tengo dos posturas que me parecen las más importantes. Primero, como ya comentaba tanto Laura como Denise, la parte de que como bibliotecólogos nuestra labor social pues es justamente esta parte de tratar de disminuir algunos sesgos sociales en cuanto a acceso a información. Tenemos que cumplir con esta labor y bueno, me parece muy importante que como bibliotecólogos nos empapemos de otras áreas pero otra postura que tengo y que me parece aún más importante es la formación de los bibliotecólogos y cómo otras disciplinas han influido en esa formación y pues aquí tengo enfrente dos ejemplos tengo aquí al doctor Ariel que si no me equivoco estudió filosofía y tengo del otro lado a Noel, el maestro, el profesor Manuel el profesor Noel Emicente que es pedagogo entonces ahí yo tengo dos ejemplos y así hay muchos dentro del colegio que podría seguir mencionando igual durante toda la semana estuvimos viendo esa interdisciplina que tienen los profesionales que se dedican actualmente a pasar ese conocimiento a los futuros profesionales de la bibliotecología a la doctora Mora por ejemplo es historiadora a la maestra Amina que también es historiadora entonces toda esa parte me parece muy importante y creo que a veces pasa muy desapercibido damos por hecho que la persona que nos está enseñando se dedica a lo mismo que nosotros y para mí ah, bueno, sí, claro claro, claro, claro claro, pero también tiene una formación diferente que da un panorama más no sé si decir amplio porque no quiero tampoco desprestigiar el trabajo de los que solamente nos vamos a dedicar a la bibliotecología pero sí nos permite tener un panorama diferente tal vez entonces para mí es muy importante que estas estas cuestiones sean visibles que reconozcamos el trabajo y la labor que tienen nuestros profesores nuestros formadores en esta parte de la interdisciplina y también me gustaría hacer un comentario y la verdad no sé si es este bueno o malo ya me dirán ustedes derivado de de la del cuarto día del coloquio el día de ayer que estuvo dedicado a la parte de archivo yo como mi bibliotecología jamás me hubiera imaginado que el archivo fuera tan interesante la verdad perdónenme por explicar de ello pero sí me voy me fui con una perspectiva completamente diferente y hoy en día no sé si quiero dedicarme exclusivamente a la bibliotecología porque sí siento que tengo un compromiso social derivado de estudiar esto pero también hay otras partes que me llaman mucho la atención también la parte que comentaban sobre preservar la memoria me parece muy importante y creo que la parte de preservar la memoria en conjunto a la historia es una combinación excelente que deberíamos de seguir explotando nuevamente hago este comentario porque sé que muchas veces nos cuesta trabajo la parte histórica pero de verdad es muy interesante y cuando lo vemos a través de personas que nos inspiran personas que de alguna forma las vemos como si fueran una eminencia pues también inspira un poco ese sentimiento de querer involucrarse en otras disciplinas muy bien entonces podemos llegar también a un acuerdo diciendo que otras áreas por ejemplo nos ayudan con la formación docente de pedagogos filósofos historiadores que también tienen maestría doctorado en bibliotecología y esto apoya a una a también nuestro desarrollo disciplinar y nuestra formación al menos de ustedes como estudiantes de bibliotecólogos como bibliotecólogos entonces es algo sumamente enriquecedor que tiene nuestro colegio el departamento de bibliotecología de ambas modalidades y por supuesto que eso nos hace una gran gran oportunidad académica para estudiar en esta hermosa facultad Oscar por favor yo solo complementaría sobre las últimas ideas presentadas por tanto por Daniel como por Nava principalmente en la en la construcción de nuestro plan de estudios y de la bibliotecología misma ya hay un poco de interdisciplinaridad interdisciplinaridad para que la bibliotecología pudiera ser construida como una ciencia necesita apoyarse de muchas otras ciencias entre ellas por ejemplo las matemáticas no existen las matemáticas bibliotecológicas sin embargo se ha tomado algunos elementos de las matemáticas como la estadística para emplearlas dentro de nuestra profesión otro ejemplo podría ser la administración nosotros llevamos en nuestros grandes estudios una rama dedicada específicamente a la administración las ciencias administrativas a pesar de que hay antecedentes desde la antigüedad surgieron hace poquito más de un siglo pero también han servido muy bien para complementar a la bibliotecología y a irla construyendo como una ciencia no solamente como a lo mejor una técnica o una disciplina bibliotecológica sino como una ciencia tal cual muy bien al respecto viene la tercera pregunta y sabemos que somos seres cambiantes sabemos que el propio universo está en constante expansión y no somos seres estáticos y solamente inertes por lo tanto nuestros pensamientos y ideologías también en un futuro ¿cómo podría entonces la bibliotecología coexistir con otras disciplinas en un ambiente de constante cambio en el que la obsolescencia está a la orden del día tanto tecnológica como de perspectivas ideológicas lo que ustedes consideran ¿cómo podríamos coexistir nosotros en un ambiente de constante cambio? así que empezamos por Oscar por favor Oscar yo abordaría la respuesta desde dos aristas desde la profesión tal cual como de los espacios de las bibliotecas la primera es que pues actualmente la obsolescencia es causada en gran parte desde mi punto de vista por la pujante industria editorial sobre todo de las publicaciones periódicas que actualmente existen un montón de revistas científicas sacando bastantes números de manera cada vez más frecuente entonces los profesionales necesitan adaptarse a las necesidades de cada materia por ejemplo en el caso de la medicina lo ideal sería que siempre se contara con los recursos más recientes lo más actualizado y que se empezara a expulgar pues la información que ya va quedando desactualizada sin embargo no se podría aportar de la misma manera a por ejemplo alguna biblioteca que se enfoque en literatura en donde quizá acceder a los clásicos en sus versiones más antiguas y también en las más recientes para comparar las ediciones y los cambios pueda aportar un poco más a su disciplina y en el caso de las bibliotecas como espacios también para que sigan existiendo o que sigan renovándose desde mi punto de vista necesitan cambiarse ciertos paradigmas por ejemplo a alguien le parecería bien que se metieran perros o animales en general a las bibliotecas en algunas universidades por ejemplo en la de Luisiana ya hay perros de terapia que son introducidos a las bibliotecas para apoyar a los alumnos cuando son temporadas de exámenes finales o también se ha pensado estaría bien que hayan espacios para dormir dentro de las bibliotecas pues ya en Canadá principalmente hay espacios en donde los alumnos pueden ir a dormir y eso se ha demostrado que ha apoyado para que digamos los alumnos una vez que ya están muy estresados puedan ir descansar un rato y posteriormente continuar con sus tareas y sus proyectos o también otra pregunta es ¿sería buena idea meter alguna cafetería dentro de una biblioteca? y esto incluso aquí en México hay ejemplos hay bibliotecas como por ejemplo las del Tecnológico de Monterrey en donde ya hay servicio de cafetería tanto con bebida como comida dentro de la biblioteca dentro del espacio bibliotecario y uno podría pensar ¿podría haber algún riesgo de exponer a los libros ante tales situaciones? y sí evidentemente hay riesgos de que se pueda ver derramiento de café que hayan velos en libros o que los espacios no se ocupen de la manera más adecuada en el caso de la llanadón que quizá con gente cabrón pero son riesgos que quizá valen la pena plantearse para seguir renovando los espacios de las bibliotecas Muchas gracias Oscar y interesante también la aportación ya que nos queda claro que nosotros pues somos una disciplina que nos vamos a adaptar en nuestras instituciones como bibliotecas pero también nosotros sobre cómo tenemos nuestra perspectiva a otras disciplinas ahora y nuestras instituciones van a abrir varias rostros con aprobación y desaprobación ahorita llegaremos a ese detalle con el público también que nos está viendo tanto a distancia y el que está presente aquí en esta Aula Magna pero me gustaría también seguir escuchando a las demás ¿quién quiere participar? Adelante por favor Híjole es que yo traía una respuesta preparada pero ya André me hizo cambiar de opinión no es cierto pues yo creo que ¿cómo vamos a coexistir? es una pregunta muy interesante y yo creo que como hasta ahora ¿no? sencillamente yo creo que la bibliotecología no es pasajera no es una moda no es algo que se ha reemplazado creo que es algo que es más que nada una necesidad y por ello creo que la coexistencia va a seguir siendo exactamente como hasta ahorita por supuesto que va a ir evolucionando no sé bien hacia qué aspectos pero es evidente que al menos aquí en México sí necesitamos tener como un cambio como ya comentaba Oscar de paradigma y bueno en cuanto a estas caras de desaprobación y todo pues yo también me lo planteé no me voy a mentir pero no sé creo que al menos yo si quisiera ir a la biblioteca a acariciar perritos por la época de exámenes entonces no me parecen tan malas ideas también tomando en cuenta como algunas cuestiones pedagógicas creo que me parece importante que tomemos en cuenta todas estas características que tiene nuestra población y sus necesidades para que nosotros sigamos existiendo y que lo hagamos de la mejor forma que no seamos una profesión olvidada que en algún punto ya no nos pregunten qué estudias y qué haces acomodan sus libros nada más o sea que en algún punto se llegara a reconocer como lo que somos una necesidad social muy bien a ver nuestras instituciones ahorita tocaremos el punto de las mascotas dentro de las bibliotecas hay espacios adecuados o sea tampoco vas a tener a un perro o un gato directamente en el fondo reservado por supuesto que no sería conveniente para los libros y para la reservación de los propios documentos pero hay espacios abiertos hay espacios donde se puede y realmente nosotros sabemos porque somos un educario la mayoría de los que estamos aquí pero lavándonos las manos pues podemos tocar los libros pero eso también hay que llevárselo a decir a otras personas que no conocen en mi facultad donde estudio también la carrera pues no no tienen como esa conciencia en otras facultades de aquí de nuestra propia universidad entonces hay que llevar también nuestro estandarte de preservar nuestros documentos y bueno aquí vamos teniendo diferentes puntos de vista pero no son tan alejados simplemente se complementan lo que acaba de mencionar tanto Oscar y Naomi y ¿qué nos dice Denise o Laura? Bueno Denise Bueno yo voy a hablar desde la perspectiva laboral porque me tocó todos los cambios que menciona Oscar me tocaron cuando empecé a trabajar en la biblioteca central de la de la UAP allá en Puebla yo cuando entré por esta biblioteca estaba innovando con videojuegos con área para dormir con cafetería y actualmente tiene todo eso entonces yo al principio pues si la verdad llegué en blanco dije bueno ¿por qué videojuegos en una biblioteca? no nada más son libros y bueno obviamente vas estudiando vas pues yendo desde otra perspectiva en la carrera las cosas y dices bueno efectivamente recomiendo las palabras de Naomi pues es una necesidad ¿por qué? porque el conocimiento pues también requiere de otras cosas también requiere de un descanso también requiere nos da hambre ¿no? si estamos estudiando entonces creo que vamos bien aunque veo todavía pues muchas bibliotecas que sí nada más son los libros en los estantes y ya pero creo que sí vamos avanzando eso me da gusto y la biblioteca también pues va existiendo con otras cosas ¿no? y lo mencionamos en las preguntas que propusimos no está la de los ebooks porque de hecho a mí me ha tocado que me pregunten varias veces precisamente porque saben que estudió bibliotecología y me dicen oye pero es que no el ebook va a reemplazar a los libros pues no bueno no me quiero adelantar pero este bueno creo que vamos bien creo que vamos a la par de cómo van avanzando las cosas muchas gracias Denise y pues a ver también aquí con las caras de disgusto que vimos desde esta perspectiva la primera biblioteca en la que yo me dormí fue en una de franciscanos entonces pero porque no había nadie no había nada de molestia y me permitían hacerlo y dije bueno pues tengo sueño y voy a dormir yo era un adolescente entonces ¿qué iba a pasar? entonces fíjense los franciscanos al contrario fue como que pues nadie viene de personas jóvenes a esta biblioteca ¿por qué no dejar dormir a una persona que tiene sueño? pues es un ejemplo de no los servicios que trabajamos obviamente pero pues no vamos a despertar a la perder al usuario o dependiendo si está maltratando el documento pues ahí sí simplemente se lo retiramos y ya que se le sigue durmiendo pero bueno son temas que vamos a ir no analizando ahorita pero sí después muchas gracias ahora Laura por favor con el cual yo hablaré desde mi experiencia trabajo en una biblioteca universitaria igual justo esta parte de la biblioteca tradicional suele ser un poco aburrida para algunos ¿no? en la cual pues muchos de los usuarios que son los alumnos utilizan la biblioteca para ir a dormir esa es una realidad yo creo que dentro de nuestra labor bibliotecológica tenemos algo humanístico en la cual tenemos que difundir y ser más interactivos en cuanto a la información en cuanto a nuestros espacios ¿no? yo creo que dentro de esta virtualidad que ahora existe sería más que algo negativo podríamos usarlo a nuestro favor porque incluso podríamos tener salas de relajación donde no nada más tengamos un sillón donde los alumnos o incluso los que trabajamos o quien sea se vaya a dormir sino simplemente tengamos de otras herramientas de otras áreas esta aportación para poder tener a la biblioteca como un espacio no de aburrimiento sino un espacio más interactivo en el cual podamos aprovechar el espacio justo también donde yo laboro hay un área en la cual se proyectan películas documentales de la propia universidad incluso de otros lugares y creo que si se difundiera más a lo mejor también atraeríamos más a los usuarios tendríamos que hacer más atractivos nuestros espacios y justo acercarnos a nuestros usuarios de una manera pues amigable para que justo en lugar de no tener el rechazo de yo no voy a la biblioteca porque me aburro más bien me gusta ir a la biblioteca porque lo gozo lo disfruto y es algo que me va a impactar en mi vida para siempre lo voy a transmitir pues no sé con mis seres queridos o mis conocidos oye visita esta biblioteca ¿por qué? porque me aporta y porque disfruto estar con ella entonces yo creo que más allá de tener como esa concepción justo de siempre ver a la biblioteca como un espacio en donde pues no no podemos tener un rato agradable también didáctico y de diversión pues aportar justo desde nuestro propio pensamiento bibliotecológico está inquieto también para los usuarios que tengan esa curiosidad de visitar y yo les quiero compartir que tengo un compañero justo que decía que pues que la bibliotecología estaba obsoleta y a mí me dio mucha tristeza porque no creo que la bibliotecología llegue a ser obsoleta jamás tenemos una materia o varias materias en humanidades que nos hacen existir justo con un propósito social y yo creo que eso es lo más rico en podernos acercar con nuestros usuarios aunque no nos conozcamos tener esa empatía esa amabilidad regresan de verdad que cuando tú le hablas a un usuario de una forma agradable y lo acercas y le brindas la información que te pida porque bueno en mi experiencia muchos no saben ni lo que buscan pero yo trato de indagar y trato de justo de esa interacción entre el usuario y yo para que pueda regresar y se vaya con esa sonrisa de bueno conocí a una persona agradable tuve lo que quise la información que quise para lo que yo la necesité y entonces regresan entonces creo que la bibliotecología más allá de nada más organizar y estar esperando que el usuario llegue no más bien yo creo que hay que salir justo a ser visibles a las bibliotecas y con esto concluyo muy bien y bueno voy a hacer un cambio de planes ya estaban ya estaban nuevamente avisados que iba a pasar cualquier cambio en la mesa y que les iba a llegar a preguntar cosas que no estuvieron aquí en la lista y rompiendo un poco como el esquema me gustaría hacer como una pregunta doble para ustedes cuatro porque me gustaría también escuchar al público nos gustaría ¿cuál es el futuro del libro y la bibliotecología? ok es la primera pregunta ya que el avance tecnológico pues llega a impactar por supuesto en nuestra disciplina y relacionado con esta misma pregunta y ya que tenemos dos perspectivas distintas tanto escolarizado y a distancia me gustaría que me dijeran cuál fue o consideran porque yo sé que van a haber secuestrado a la suya pero ¿qué tipo de educación puede ser mejor aprovechando la actualidad la presencia de la tecnología y lo virtual y con esto vamos a paso a las preguntas del público entonces por favor ¿cuál es el futuro? ¿cuál es por ejemplo no que la mejor sea la educación simplemente desde su punto de vista con la tecnología pues ¿cuál considera que no va a ser adecuado? ok pues creo que el futuro del libro la bibliotecología pues creo que tiene un buen campo cada día hay más información cada día tenemos que clasificar la información verdadera la falsa tocaba hace rato Oscar un punto de información obsoleta pero yo no sé difiere un poco para mí la información pues no precisamente es obsoleta sino a lo mejor es de otra época ¿no? y con esto quiero me acuerdo que en la biblioteca donde trabajaba había una enciclopedia que se había hecho en 1914 y muchos dirán es obsoleta no porque estoy viendo a lo mejor la perspectiva de alguien de 1914 y estoy viendo cómo veían a Egipto en 1914 entonces yo creo que tiene mucho futuro creo que sí efectivamente es necesario que vayamos incluso a la vanguardia un paso más adelante de la tecnología ver lo que se viene para poder apoyar así a todos los usuarios que requieran del conocimiento entonces bueno eso y preguntaba de la educación la verdad para mí es una maravilla yo estudié bibliotecología bueno mis materias a distancia claro que sí es diferente tomar una clase pero creo que podemos aprovechar muy bien esas herramientas la educación pues tiene que llegar a todos los rincones ¿no? entonces regreso a lo que decía del ebook el ebook es una muy buena herramienta pero a lo mejor hay lugares donde no hay luz estable donde los aparatos son muy claros no sé entonces creo que puede coexistir todo perfectamente y que cada quien tome lo que puede hacer ¿no? a lo mejor algunos son más autodidactas pueden tomar perfectamente un curso en línea a lo mejor unos dicen bueno yo no yo necesito tomar la clase ¿no? es una cosa distinta de cada quien pero creo que puede coexistir todo perfectamente nos llevamos dos cosas también aquí adaptarnos y actualizarnos que serían como dos cuestiones muy importantes para cuando lleguemos al mercado laboral y también cuando nos enfrentemos pues no nos enfrentemos convivamos con otras disciplinas que es parte de este mismo coloquio y la intencionalidad de este mismo ahora Oscar ¿qué nos podría decir acerca de estas dos preguntas por favor? pues ya cuando se veía el inicio del libro electrónico desde el siglo pasado había como que mucha expectativa de que será posible que acaso desplacen al libro analógico pero en la actualidad el libro analógico cosa de muy buena salud incluso con ferias de libro como la del Palacio de Minería o la de Guadalajara también y pues mi opinión para que suceda este fenómeno es que el libro ya como tecnología es un elemento casi inmejorable estaba por ejemplo la tablita de arcilla el papiro de junco o el pergamino de pie todos han sido tecnologías que en su momento han funcionado bien para registrar la información pero siempre se había podido dar un paso más allá en cambio con el libro actual está en una forma que quizá sea el pináculo de su evolución si se podría mejorar por ejemplo hacer quizá las hojas a prueba de agua así como en el libro de la cuna a la cuna al menos en su versión en inglés sus hojas están hechas de un tipo como de plástico que hace que sean resistentes al agua o quizá que las hojas puedan brillar un poco en la oscuridad y permitir su lectura incluso en la noche sin necesidad de luz son ideas así como que muy locas ahorita pero puede que ese sea el siguiente paso del libro analógico pero ya en su forma que está actualmente es una tecnología prácticamente imperfectible y en el caso de la educación justo ahorita no podría apostar yo cuál sería la que va a dominar en un futuro sin embargo es retomando un poco la idea de Denise es bueno tener como que en un mercado amplio que tengamos tanto recursos electrónicos como digitales o que podamos escoger incluso el tipo de educación que vamos a recibir si nos acomoda más presencial o virtual es bueno que podamos tener como personas todas las opciones abiertas para escoger lo que a cada quien más de convenio alejado tenemos diferentes necesidades cada una de las personas a algunos nos conviene más una educación escolarizada otras más a distancia ya sea que porque no nos queramos trasladar no podamos trasladarnos a nuestra respectiva institución educativa y sobre lo que acaba de mencionar Oscar muy interesante sobre el soporte documental sabemos que este ha ido evolucionando durante siglos y seguirá haciéndolo después y lo que se busca ahora es la sustentabilidad de nuestros materiales entre menos interminamos con la naturaleza mejor ahora pues Laura y cerraremos con bueno yo creo que el futuro podría caber dentro de lo tecnológico pues todo se relaciona a esta pregunta de a distancia o presencial tenemos diferentes usuarios y el futuro de la biblioteca justamente nos está llevando a la tecnología y a la virtualidad entonces creo que podríamos aprovechar justo todas estas herramientas tecnológicas a favor de la bibliotecología claro que bueno hay gente que tradicionalmente pues nos gustan los libros hasta olerlos sentirlos el papel y entonces pues tampoco vamos a romper con eso y yo creo que más bien es difundir a la biblioteca al libro al libro perdón y justo ocupar las herramientas a favor de la información y de los usuarios y de la gente que demanda estas necesidades entonces yo creo que la bibliotecología tiene mucho 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 que aportar mucha amplitud dentro de del parámetro tanto social como tecnológico y bueno en mi experiencia con la licenciatura a distancia pues yo creo que fue una experiencia muy padre a pesar de no conocer a mis profesores a mis compañeros creo que también hice un vínculo porque justo no nada más era tomar la clase era escuchar a los otros tener tolerancia y paciencia porque muchas veces cuando vienes al presencial pues ves hasta sus rasgos y a distancia pues no solo puedes escuchar incluso el tono de voz no sabes si puede ser un tanto no sé agresivo o sea aprendes como esa tolerancia claro que el aprendizaje escolarizado para mi creo que sigue siendo de la educación que más tiene un poquito más de valor ¿por qué? porque incluso tienes este acercamiento con tus profesores con tus compañeros y con en el área de la biblioteca pues puedes ir a la biblioteca justo a interactuar con el libro en el anexo de computación yo tenía en el anexo perdón de la facultad este creo que son prácticas también entonces eso yo creo que a distancia pues nos faltó ¿no? ese acercamiento justo pero este creo que ambas tienen mucho que aportar digo finalmente en la actualidad la educación pues ya se está dando a distancia muchos niños aprenden llamas frente a un televisor o frente a un dispositivo en el cual pues van cambiando las formas de cómo nos vamos relacionando con el aprendizaje pero siempre con un respeto con un respeto hacia lo que nos están enseñando y lo que queremos aprender entonces yo creo que ahora escucharemos a Naomi por favor para que cierre estas preguntas y pasaremos a las preguntas del público bueno respecto a la primera pregunta de cuál es el futuro del libro y de las bibliotecas que pregunta tan complicada porque entiendo que la parte tecnológica nos da muchas facilidades pero también retomando uno de los argumentos que comentaba ayer el doctor Buchas la brecha informacional que atraviesa México actualmente sigue siendo considerable entonces pensando en este derecho universal de acceso a la información pues entonces cómo podemos garantizar pensando y teniendo en mente esta brecha que existe cómo podemos garantizar a la sociedad que se ejerza el cumplimiento de este derecho si tenemos una problemática tan significativa aunado no nada más a esto también tenemos otras cuestiones como la como la fugacidad del medio digital que muchas veces y yo creo que a muchos nos ha pasado que consultamos un artículo un documento que está en digital y el link está roto o no está o ya no se pagó la licencia y eso es una pérdida de información que bueno no lo pensamos en el momento y lo que hacemos es buscar otro medio pero pensando en el ruido en el ruido de los documentos y en el silencio de los mismos pues entonces creo que ahí está incurriendo mucho el silencio más que el ruido está incurriendo en el silencio y en cuanto a la pregunta de qué modalidad este no sé si va a persistir o es la mejor por así decirlo yo considero que bueno he estudiado en la modalidad presencial y para mí ha sido una experiencia muy grata poder convivir con los profesores con algunos compañeros cómodo también en la parte de ayudante de profesor entonces pues para mí ha sido una experiencia muy gratificante y enriquecedora sin embargo no de mérito y al contrario agradezco que exista una modalidad a distancia que permita extender el conocimiento bibliotecológico a toda la república en zonas donde no hay escuelas de bibliotecología pero que sí hay necesidad de bibliotecólogos entonces para mí no es que una sea mejor que otra para mí es que las dos están y son para la persona que tiene que ser por ejemplo mi compañera Denise me comenta que viene de Puebla entonces pues me parece excelente que exista esta alternativa para las personas que no pueden venir de forma presencial que les quedan muy lejos yo considero que otras carreras deberían tener esta misma facilidad y creo que somos afortunados como colegio de tener esta modalidad repito para extender el saber bibliotecológico a todas las áreas de la república que lo necesitan que son todas bueno muchísimas gracias Naomi y ahora nos gustaría escuchar a ustedes entonces ya el doctor le levantó la mano para una primera pregunta nuestro compañero ahorita nos dirá y nuestra compañera por acá y bueno ya tenemos varias cosas sí ya a ver de cinco ya tenemos al menos doctor por favor no es pregunta pero es que sabes que si me produce cierto resquemor que se entienda que la interdisciplina es que una disciplina que otra disciplina venga y me complemente porque entonces pareciera que yo tengo un problema ya sea conceptual o metodológico y te digo ven y resuélvenlo que es más bien va a sonar muy utilitarista pero es soy antiutilitarismo pero es retomo un marco explicativo tuyo y lo pongo al servicio de mis propios intereses y de mi desarrollo disciplinar de otro modo lo mismo no porque en este segundo caso hay un punto de mediación crítica no es lo mismo no es tengo un problema conceptual filosofía ven y resuélvenlo sino más bien yo adopto una actitud filosófica que es otra manera de decirlo y sobre esto de que no hay matemáticas bibliotecológicas como no la bibliometría que no se enseñe es otra cosa porque está en el programa de cuantitatores entonces pero es un buen ejemplo de interdisciplina la bibliometría las leyes originarias de la bibliometría no son eran leyes es un principio la ley de Lovk retomo el principio de Pareto que es una ley demográfica y la adapto a mis necesidades para establecer índice de citas la ley de Bradford la ley de Cib es retomar de lingüística computarizada para establecer decrecimiento exponencial en publicaciones periódicas entonces eso me parece que es un buen ejemplo y si hay matemáticas bibliotecológicas o bibliotecología matemática como decía Salvador Romero si gustan aquí Oscar responder y pasamos el micrófono al compañero que está ah está el compañero de acá después la compañera de café después Tamara y después la compañera de bravo a lo que yo me refería con ese comentario no era de que o sea era tal cual la nomenclatura de matemáticas bibliotecológicas o sea como que la rama al menos yo busqué y no se ha ocupado mucho matemáticas bibliotecológicas sin embargo si se ha empleado la matemática en la bibliotecología y eso es innegable porque en los métodos cuantitativos cuantitativos la estadística al momento de hacer presupuestos empleamos mucha matemática solo de que yo lo abordo desde el punto de vista en que la la matemática es una ciencia y la bibliotecología pues es la ciencia de la información o sea si empleamos como elementos en común sin embargo también pues hemos hemos podido pues rescatar elementos que nos han que nos han ayudado para complementar mucho la la ciencia bibliotecológica compañero por favor si puede presentar su nombre ¿qué tal? me llamo Pablo hola Pablo bueno es evidente que ustedes son muy bueno yo no creyé muy especial en la materia pero mi pregunta va un poco más dirigida al hecho de que si los maestros fueron parte importante en este amor que estoy transmitiendo es decir si los maestros contribuyeron a o no a futuras generaciones quieren que pueda transmitir ese mismo amor de forma breve para tener la oportunidad para las otras preguntas Naomi y Laura gracias por la pregunta está muy interesante y yo quiero decir así para no perder mucho tiempo en la respuesta sí y aquí veo muchas caras a las que les puedo agradecer que hayan incurrido en el amor que tengo por la disciplina ya estoy en mi octavo sedestre y la verdad es que al iniciar la carrera yo no pensé que me fuera a poder desempeñar satisfactoriamente podría decirse y actualmente no 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 quiero que se le de de forma muy igual a la traca pero actualmente considero que estoy haciendo lo necesario pero no solamente porque yo haya generado ese sentimiento en mí sino que muchos de mis profesores me han apoyado y actualmente lo siguen haciendo en formar ese amor y la verdad es que sí es un auténtico amor por la disciplina y al grado de que yo mi mi proyecto de vida tiene que ver con la enseñanza de la disciplina entonces sí la respuesta más sencilla es sí y aprovecho para agradecer a todos los que hicieron posible ese sentimiento bueno igual coincido con Denise la respuesta sería sí porque desde que un maestro se hace ay perdón este disculpen justo esto no pasa cuando uno tiene esa experiencia de reír de transmitir pues te queda ese bonito recuerdo entonces el aprendizaje es de edad cuando hay estas experiencias tan emotivas entonces creo que la respuesta es sí nuestra compañera por favor si puede pararse para que la podamos escuchar y ver también desde acá su nombre y su pregunta buenas tardes primero que nada muchas gracias es todo muy interesante su plática mi nombre es Noemí y bueno esto es más que nada por el compañero del medio tú hablaste sobre expurgar y la obsolescencia pero bueno yo creo que ahí entraría la interdisciplina ya que un archivólogo no podría expurgar solo por expurgar solamente porque se sacan periódicamente estas revistas ya que debe de haber una valoración tú como lo ves desde tu punto bibliotecólogo porque al parecer es como que si no le dieras la importancia necesaria cuando tú mismo hablaste sobre la interdisciplina y creo que no sería muy correcto decir hay que expurgar porque pues ya se hizo aquí una explotación documental pero no le estás viendo ese punto donde el archivólogo podría entrar y decir oye es que esto sí puede servir o esto puede pasar incluso a lo histórico y creo que se bueno se escucha un poco feo la verdad eso lo hice con el ejemplo de la biblioteca de medicina de que por ejemplo si tomamos en cuenta que por ejemplo una biblioteca de medicina y otra enfocada en la literatura de clásicos pues a lo mejor tendrían puntos de vista diferentes en cuanto al descarte de algunos materiales para su colección sabemos que el descarte es necesario en mi caso pues yo le agarro como que bastante cariño en los documentos entonces a mí no me gusta como la idea de deshacerme de algunos pero pues sí en bibliotecología es necesario tristemente necesario el descarte de los materiales en el archivo pues la verdad desconozco mucho como lleven a cabo el proceso pues con sus documentos pero en el caso de bibliotecología pues hay que saber también muy bien cuál es la biblioteca en la que en la que uno se desempeña en cuanto a si realmente vale la pena conservar más información más reciente o si realmente se le puede dar un valor a por ejemplo el comparativo que mencionaba Marceca Benís de que a lo mejor sí la enciclopedia es del año de 1914 pero pues no sirve para conocer el punto de vista que existía entre las personas de aquella época entonces también creo que es a criterio de los profesionales y también de las necesidades de los usuarios para determinar qué es lo que se puede y debe quedar y qué es lo que tristemente pues se tendría que descartar muy bien vamos a ver muy rápido para tener la oportunidad de las dos preguntas Tamara y la compañera de Morado si pueden hacer la pregunta de una vez y que la respondan aquí Tamara si puede hacer la pregunta y le pasamos el micrófono bueno tomando en cuenta esto sobre el futuro de la bibliotecología y dejando un poquito de lado lo de la brecha porque pues se sabe que con la brecha digital donde no agarra el internet pues está muy efectivo la libro física bueno dejando eso un poquito de lado pues se sabe que digamos lo que tiene mucho miedo en las carreras es sobre esto de la inteligencia artificial y lo que se tiene mucho actualmente entre comillas es lo del chat GTP y como sabemos Bing da referencias incluso o sea aquí cómo entrar el bibliotecólogo para dejar como tener ese miedo de que no era plástico muy bien y la compañera si puede por favor decir su pregunta y que alguien de aquí de la mesa lo responda porque son interesantes los cuestionamientos que están haciendo cada uno de ustedes mi nombre es Liliana yo soy diseñadora gráfica aquí estoy excelente comparto ese amor por los libros en el área editorial y me sorprende mucho escuchar que están trabajando en el periódico y yo sabía que los bibliotecólogos también conectaban en este en este en este en este en este y mi pregunta va enfocada hacia los impositores a lo que yo consideraría de alguna manera perdón mi ignorancia este que sería como el futuro de la biblioteca en un espacio digital sin descartar evidentemente porque yo también creo en la evolución del libro en que no no es una obsolescencia sino más bien es una adaptabilidad hacia las nuevas situaciones que tenemos de pues de tecnología y de todo esto entonces mi pregunta es los repositorios ¿qué lugar ocupan en este nuevo rubro? pues a ver va Laura y bueno brevemente en pocas palabras bueno yo trabajo en una hemeroteca encima entonces de pronto la hemeroteca suele ser ya un espacio un poco obsoleto justo porque no hay una difusión pero cuando lo comparas con un repositorio el repositorio está creando fuerza ¿por qué? porque ya hay buscadores que te trasladan justo al repositorio y el repositorio lo que te ofrece es una información más específica y más precisa y entonces si lo comparamos con la hemeroteca la hemeroteca puede tener tomos como de este tamaño y entonces te tienes que chutar los tomos para encontrar justo algún artículo y el repositorio es un facilitador o sea es como el de inmediato entonces creo que son buenos los repositorios son más prácticos por así decirle pero creo que también es muy valioso justo ojear los artículos que existen dentro de las hemerotecas en dos palabras porque ya nos estamos cruzando al tiempo de otra mesa por favor ok de acuerdo a la inteligencia artificial igual tomo un ejemplo de mi trabajo yo ahorita no estoy en bibliotecas pero estoy en un área académica de arquitectura y bueno ahí la inteligencia artificial pues va a la par entonces ¿qué se tiene que hacer? yo pienso que vamos a tener que aprender a convivir con ella o sea tenemos que aprender a sacarle lo mejor y a pensar que bueno o sea realmente no creo que sustituya a la inteligencia humana o sea en lo personal lo que he visto no creo que la sustituya claro que es pues si da miedo porque todas las películas también las queremos pero creo que vamos a tener que aprender igual que todas las tecnologías a convivir con ella perfecto y Naomi para concluir la mesa yo quiero hablar específicamente del caso de ChatGPT que fue la inteligencia artificial que mencionaron en la pregunta justamente la tesis que estoy elaborando es en relación a ChatGPT y lo que puedo comentarles así brevemente sobre esta cuestión de que la inteligencia artificial nos va a reemplazar al menos ChatGPT no lo va a hacer porque ChatGPT es una inteligencia artificial que tiene muchas limitantes parece fácil de utilizar porque te arroja muchísima información si tú quieres pero realmente no creo que sea la información que necesitas además muchas mentiras justamente y también recuerden que mediante el uso de este tipo de inteligencia podemos incurrir en delito de plagio entonces es muy peligroso utilizar la inteligencia artificial ChatGPT como una fuente de información o sea la realidad es que actualmente no está diseñada para ello no es recomendable al menos yo que ya he leído un poco de literatura sobre esto no lo recomendaría y por ello considero que no nos va a suplantar al menos ChatGPT a ver hay una pregunta de parte de la coordinadora y vamos a extender un poquito más bueno más que una pregunta era un comentario muy rapidísimo que esta mesa todo lo que han ido comentando también aplica mucho a los archivos porque aquí hay muchos alumnos de archivo entonces también ellos llevan por ejemplo archivonometría que es esta relación con las matemáticas llevan sustentabilidad que va mucho con geografía entonces esta parte de la interdisciplina con archivo pues se da muchísimo y las respuestas que también dieron en relación con la modalidad a distancia o esta educación a distancia pues también esta carrera se imparta a distancia en Morelia entonces también podemos ver cómo se está aplicando esto entonces casi todas sus respuestas que se fueron dando en relación a la tecnología en relación al campo laboral y la visibilidad pues yo creo que también para todos ustedes aplica ¿y el comentario del profesor Noé? Bueno va súper rapidísimo primero dentro de las arterias informacionales sociales archivo y bibliotecología somos corazón y pulmón las bibliotecas se dice como pulmón entonces en el futuro por supuesto que estamos ahí presentes sino sería como matar cualquier organismo social ahí estamos y del otro lado la aguja es perfecta trabajamos con pasado presente y futuro la aguja es perfecta no hay más surgen nuevas agujas la cuchara igual nuevas cucharas pero es perfecta la cuchara el libro ¿qué hace un libro? ser libro hay un libro muy bonito de Josefina Vinci en el libro vacío ¿puede existir un libro vacío? o sea ¿qué lo hace? entonces bueno solamente dejar ahí esa reflexión el futuro va a estar ahí presente y transformándose esto gracias pues bueno les agradecemos la participación a los panelistas de esta mesa un aplauso por favor y les hacemos la entrega de pues sus constancias a Oscar Andrés Sánchez Corona también a Naomi Aguirre Castañeda a Denise Hernández Valderraba y a Laura Patricia Franco Sánchez la facultad de filosofía y letras del colegio de biometicología y archivología otorga la constancia al doctor Gerardo Zavala Sánchez por moderar la mesa memoria interdisciplina en humanidades biometicología y archivología retos y futuros desde la mirada de los muchas gracias bueno pues vamos a dar inicio a esta última mesa conmemorando los venturosos cien años de nuestra facultad de filosofía y letras de nuestra amada querida facultad porque hace ratito hablamos un poquito del amor que le tenemos a la disciplina pero este amor a la disciplina creo que cuando estamos en la parte presencial y a una distancia llegamos a tenerle un gran amor a la facultad a sentirla como nuestra segunda casa toda la vida entonces que alegría que orgullo estar aquí con ustedes festejando estos cien años de la facultad gracias a la coordinadora Brenda Cabral por esta invitación y bueno pues vamos a cerrar con broche de oro estos festejos que seguramente vamos a continuar en las clases que vamos a continuar durante todo el semestre este semestre 2024-1 2024-2 vamos a continuar todo este año con estos festejos de diversas maneras y bueno vamos a iniciar con esta segunda mesa de análisis que se va a titular la importancia del bibliotecólogo en un ambiente multicultural tenemos a dos ponentes a la licenciada Alma Ciania Márquez Alcocer que es egresada de la licenciatura en bibliotecología y estudios de la información y a licenciada Miguel Galván Compañet que también es egresado de la licenciatura en bibliotecología y estudios de la información invitamos primero a Alma a darnos su ponencia y si nos hablas cantito Alma de tu de tu currículum así breve y empezamos con la ponencia muchísimas gracias bueno a grandes rasgos fui mi titular en el 2018 he trabajado en proyectos en el archivo general de la misión fui bibliotecana escolar por dos años en el Instituto México francés y trabajé en una editorial también para comenzar un poquito antes me gustó mucho escucharlos como tienen todavía esta visión me hizo recordar en los tiempos de como yo también decía ¿por qué no podemos hacer esto en la biblioteca para no llamar más a la gente porque no podemos hacer otro tipo de estrategias ¿qué onda con la tecnología? pero ya ahorita con estos años que llevo elaborando en diferentes rubros pues ya les tengo varias respuestas entonces bueno antes que nada para poder iniciar con el tema ¿qué es la multiculturalidad? como tal y de varios autores es el espacio en la ciudad o el país donde se encuentran ubicadas diferentes personas entre países escrituras en mi caso obviamente voy a hablar más sobre mi experiencia ya que en el lugar en donde laboro en el colegio suizo tengo amigos literalmente de muchos lados del mundo de muchas ciudades se manejan desde preescolar hasta preparatoria por lo que sí tuve un reto no es lo mismo laborar en una biblioteca escolar ahora sí que plenamente mexicanos a cuando viene este lo que es el chico cultural bueno aclarado esto quiero esperar que ustedes saben que es un bibliotecólogo que no solamente es alguien que guarda libros obviamente o que somos los que regañamos ¿no? cuando guardan silencio ok una de las primeras cosas que tuve que entender que era la habitación multicultural en este caso el lugar donde yo trabajo es lo que más que nada la educación suiza intentan hacer una combinación entre lo que es lícano pero es enteramente suizo de hecho las materias el primer idioma que manejan es alemán ya después se utilizan manejando en español y el tercer idioma es en inglés buscan introducir antecedentes culturales a sus estudiantes para unificarlos en las enseñanzas como se los he comentado en un solo grupo voy a tener niños ahora si que de China de Japón tengo niños de Rusia tengo niños de Alemania tengo niños suizos tengo actualmente unos niños de Vietnam entonces digamos que tiene un choque increíble y ahí es donde yo dije ok vale ¿cómo vamos a abrir la biblioteca? porque también tengo obviamente los libros en esos idiomas ¿cómo vamos a unir eso con niños que vienen con una educación muy diferente y no solamente estoy hablando de la educación de la escuela estoy hablando también de la educación en casa otro otro choque que tuve que ver ahí y literalmente como decía mi jefa tuve que convertirme en un super bibliotecólogo porque tuve que empezar a entender que por ejemplo los niños suizos tienen ya una metodografía de que es lo que quieren leer ellos ya saben que quieren leer que temas que abarcan a lo que son los niños ingleses ya son más como de ok me lo das pero que me puedes aportar aparte de si me das más sugerencias ellos si te preguntan llegan y dicen oye es que quiero más de este tema quiero que me abarques más oye tú conoces sobre esto ellos donde a lo mejor algunos de sus profesores les han dicho es que a veces va a parecer somos como unos todólogos tenemos que saber un poquito de todo porque no les estoy hablando ni siquiera de los niños de prepa les estoy hablando de niños de primaria de 9 años ya como su educación en casa es otra es diferente entonces no es lo mismo de un niño que ha vivido aquí en México a lo mejor dice oye quiero un libro de animalitos ok que animalito no a un niño suizo que dice oye quiero un libro que me hable sobre los diferentes climas que hay en México es el entreno así va más directo al grano este como me acabo de comentar para mi personalmente ya no solamente fue como de ok tengo mi formación de bibliotecóloga y hasta ahí ¿no? no también tuve que aprender un poco de las culturas y la forma cultural en la que ellos se relacionan no es lo mismo de llegar y buenos días y ellos es como de hola necesito esto ok buenos días hay algo que también me gustó mucho que es la adaptación de productos de lecturas porque en un mismo grupo tengo niños de todos los colores y igual en preparatorias son de diferentes nacionalidades entonces no era lo mismo decirles ok mira vamos a leer algo de los castellanos porque unos ya lo conocían otros no pero otros tienen otra visión entonces oye es que lo leí la verdad es que no lo entiendo sí o sea dame contexto dame contexto histórico dame contexto porque no lo estoy entendiendo ahora sí que no solamente ordenamos libros tenemos que también estar como que agavacuarme en ese sentido de que ok este tengo que adecuarme a ciertos tipos de usuarios muchas veces comentaba que a veces no solamente somos bibliotecólogos también a veces somos tipo psicólogos somos un montón de cosas entonces otro desafío los profesores porque los profesores también el que enseña inglés es Inglaterra el que enseña francés es de Francia el que enseña alemania es de Alemania y entonces ya no solamente me enfrenté con los niños ya también eran los maestros y literal vienen el psicólogos oye pues tú que conoces de tu cultura yo supongo que sí ¿qué me podrías recomendar de leer a doctores mexicanos pero lo quiero en alemán ok perfecto sí sin problema le doy una lista y así oye pero es que no quiero que abarque que la historia esté metida sobre la revolución mexicana así de quiero algo así de mexicano pero que no tenga que ver guerra que no tenga ok me vinieron otros profesores de oye es que sobre la lengua en español así de quiero algo pero que me lo estés enseñando en inglés o sea aprender español en inglés y ella era maestra una tesana en el futuro claro que sí todo se puede soy súper bibliotecóloga así de no me voy a cerrar y de hecho eso fue uno de los retos que tuve aquí porque muchas veces cuando yo salí al campo laboral sí te da miedo porque una cosa es lo que yo les estoy platicando a lo mejor ustedes ahorita se están imaginando ah sí pues ya cuando ellos saben me voy a tocar pero no empiezas a ver que no solamente lo que estaban comentando sus compañeros es que podemos hacer una cafetería podemos hacer esto a veces hay una barrera y se llama el director que no te van a dejar muchas veces hacer ciertas cosas pero tú tienes que seguir buscando o sea ok no me pueden dar el presupuesto de algo pero yo puedo hacer esto puedo promover clubs de lectura separando ahora en mi caso separando así de los niños de este lado así de de esta otra cosa los niños que ya saben de este lado este puedo proponer este saben qué es que acabando las clases los de prepa vengan y hacen un análisis puedo proponer podemos hacer muchas cosas se los comento porque se van a topar con eso se van a topar con que yo quiero hacer muchas cosas voy a traer esto y literalmente te van a decir no tú dedicas a esto y algo que aprendí mucho sobre todo en las bibliotecas las escuelas es que los usuarios te ganan creo que es muy diferente a las bibliotecas universales en una biblioteca escolar los niños te ganan les digo niños pero obviamente tengo niños de 18 o 19 pero te ganan y justo como lo comentaba no recuerdo su nombre la chica que estaba acá es esta de que muchas veces te van a poner y decir pero para que la biblioteca si ya los chicos buscan todo el chat de PT o usan Google chicos ni siquiera saben que es Google mientras ellos no sepan que es Google nosotros tenemos trabajo muchísimo trabajo entonces regresando al tema otra cosa con la que me toqué fue algo curioso misma historia de diferente idioma historia hablando de mi experiencia y ahora si con mis niños más grandes los hacen leer digamos que la misma historia en diferentes idiomas por cuestiones del currículum que ellos llevan hubo un pequeño problema porque me empezaron a comentar niños suizos entre los niños mexicanos que por ejemplo no sé si lo ubican en el libro de conmova para chocolate los que lo leyeron en alemán no les llamó la atención los que lo leyeron en inglés y en español sí y yo dije pero si es la misma historia solo me la acabas de traducir así de ok a ver te doy el libro en inglés lo leyeron en inglés y ahora sí como de ah ok y es donde me empecé a dar cuenta pequeño paréntesis yo apenas estoy aprendiendo igual alemán de que sí empieza a haber como una pequeña diferencia ahora sí que no sé si es por parte de los editores de los libros o qué sucede ahí cómo es posible que es el mismo libro la misma historia pero como se ha traducido en diferentes idiomas le han cambiado el contexto terrible y muchas veces ellos tienen problemas ¿por qué? porque hacen exámenes de esos hacen presentaciones y yo les tengo que dar una solución y se les doy los libros entonces dije ok si tu maestro específicamente quiere que tomes lo que dice en alemán quiere el libro en alemán pero por gusto por favor leenlo en ingles o en español porque no te puedes perder esto así que y hay otra cosa bueno no lo puse aquí en la presentación se va aquí hay un tema que estoy intentando abogar quizás más adelante o lo use como tema de maestría que es la apropiación cultural por medio de la lectura ajá entonces porque obviamente me empecé a dar cuenta de que entre los niños aunque el niño nunca había estado en México no te sabe hablar bien español pero por medio de todo lo que le están dando de repente el niño ah ya quiero unos tacos al pastor y yo y yo les decía y sabes lo que es no pero tienes libros sobre gastronomía en México claro entonces por mi parte este es muy enriquecido y abro aquí ahora sí a ustedes a varios que son todavía estudiantes estudien idiomas hay un campo laboral que los está esperando y hay muchos retos muchos retos de los que te imaginas yo nunca me imaginé estar en un lugar así pero no sé pero no sé no sé si ahora solamente voy a ser el bibliotecario que le va a ser pipa a los libros y hasta ahí se terminó la relación sobre todo en una biblioteca escolar muchas muchas gracias muchas gracias es algo interesante esta percepción que nos das ahora desde las bibliotecas escolares que muy pocas veces luego hablamos vamos a darle la palabra a Miguel igual te pido si nos hablas un poquito de tu semblanza curricular para también darnos ese contexto gracias bueno buenos días y me presento soy Miguel el gran compañero sobre mi semblanza curricular yo soy de la generación 2018-2021 y justo hace unos días cumplí ya dos años trabajando para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en tanto en la biblioteca Miguel de la Rotejada en la calle República de El Salvador en el Centro Histórico como en el recinto del Palacio Nacional de la Secretaría de Hacienda en retrospectiva precisamente como un panorama muy general ahora la administración actual del gobierno de México bueno que dura precisamente la administración de los institutos 18-2024 decidió trabajar todo su acervo bibliográfico y enero gráfico el cual bueno años atrás en 1989-1990 justo en la administración de Carlos Salinas de Cortari se tuvo mucho la intención pero verdaderamente en mi casa se hizo un plan por lo tanto la biblioteca Miguel de la Rotejada y todo lo que involucra la Secretaría de Hacienda en el Palacio Nacional incluso el mismo museo de la Secretaría fueron no descuidados pero sí nunca se trabajó digamos a fondo de todo lo que se conocía desde precisamente bases de datos o incluso los registros bibliográficos atencionar a usuarios por ejemplo porque dando así un panorama general de lo que es la biblioteca Miguel de la Rotejada contamos con colecciones desde los artículos económicos datan de noticias precisamente por periodos históricos desde siglo XIX mediados hasta gran parte del siglo XX en cuestiones de industrias comercio lo que hacía por ejemplo Secretaría de Economía en algunos años durante las administraciones de Adolfo Luis Cortines y Adolfo López Mateos se conocen como Secretaría de la Economía Nacional por su nombre como dependencia de la Rotejada por otro lado también tenemos este no sé si lo que es la consulta general generalmente todo lo que va del lado de la clasificación que es 300 de ciencias sociales también tenemos materiales de literatura tecnologías no es la especialidad pero están ahí disponibles por otro lado el fondo reservado manejamos las publicaciones que eran que son proyectos que adaptan precisamente del siglo XVII al siglo XIX y gran parte del siglo XX e incluso siglo XXI ya se empezaron a trabajar entonces a mí me gustaría mucho empezar con una cuestión muy importante del fundamento de qué es la información que muy bien sabemos es todo forma de datos que almacenan un mensaje el cual pretende ser precisamente comunicado o difundido es entonces cuando nosotros como profesionales podemos verlo en retrospectiva toda la información es en palabra textual y escrita la respuesta es sí pero no es la única tenemos también los elementos de la imagen y el sonido bueno esto que tengo precisamente aquí en la diapositiva se le conoce como lo que podría decirse la 5W utilizada en el periodismo la 5W es una herramienta precisamente para formularse preguntas de construir una nota informativa qué quién cómo cuándo dónde y por qué que en inglés sería who what where went why bueno se puede aplicar solo el periodismo no puede aplicarse en cualquier disciplina no solo en labores de investigación también para conocimiento o adquisición de nueva información que complemente o una investigación establecida o bien a complemente una perspectiva nueva en base a lo que ya se tenía quisiera en esta breve diapositiva dar a conocer precisamente lo que podría interpretarse como distintas formas de la información desde la nota informativa la divulgación de cualquier disciplina o área del conocimiento o incluso lo que conocemos como narrativa en sí la nota informativa la encontramos en diarios redes sociales que también serían los sitios web de esos diarios que administran incluso una red social como twitter hay información informativa que claro una puede ser falsa una puede ser para calumniar o difamar u otra puede ser precisamente para darla a conocer ante una tendencia actual a nivel nacional e internacional la divulgación propiamente de las disciplinas como las ciencias naturales o las ciencias sociales ciencias naturales por ende entendemos que es la biología la física la química la astronomía y su relación entre otras subdisciplinas que tienen mientras que las disciplinas sociales bueno ciencias sociales mejor dicho para la redundancia son la historia la antropología la arqueología y la sociología un divulgador como Carl Sagan por ejemplo famoso científico que también escribía tanto divulgación científica como literatura de ciencia ficción una vez incluso se llevó a expresar esto de él en retrospectiva nunca ganó un premio de ciencias como un premio Nobel un Pulitzer en la izquierda de periodismo o un premio de ciencias a nivel de su país Estados Unidos del gobierno federal ganó premio Cennis premio Subo y premio Saturn o Nebula y Nebula perdón que son más del área de la divulgación de la ciencia pero los Subo los Saturn y los Nebula parten de lo que es el área de la narrativa en este caso el género que escribía la ciencia ficción que es justo ahorita donde vamos como una narrativa en estructura por ejemplo si alguien ha leído autores como William Shakespeare Miguel Cervantes de Saavedra que es teatro directamente justamente hablado por ejemplo de William Shakespeare tenemos Hamlet Marbet Romeo y Julieta que se dividen en actos precisamente y antes de empezar obviamente la narrativa nos muestran los personajes involucrados ya que es una obra para representarse en un teatro que una estructura narrativa como bien sabemos tiene un primer segundo y tercer acto y precisamente en la literatura nos encontramos como una historia que nos están narrando es que en primera persona o tercera persona y tenemos igual otros medios actuales más recientes de inicios del siglo XX o finales del siglo XIX como lo es el mismo cine las series de televisión la animación en todos sus formatos e incluso el radio y teatro que en México lo conocemos como radio y novela muchas radio y novelas conocidas tanto de historias clásicas como locales o escritas por la misma que hizo el W un equipo de escritores justamente se transmitían en el edificio que se encuentra en el Ayuntamiento 52 de la Ciudad de México quisiera yo por una parte expresar justamente como la información podemos encontrarla en una imagen y muy bien sabemos que una imagen dice más que mil palabras no es una afirmación que necesariamente se aplique en toda palabra también depende a uno como espectador o como usuario en este caso tal vez de una biblioteca que estemos consultando un libro leyendo o nutriéndonos de un conocimiento nuevo que tenemos incluso del conocimiento establecido tener una nueva perspectiva de las ideas que teníamos eso es muy importante para ser flexibles y ampliar sobre todo la visión de lo que tenemos porque justamente ahorita las siguientes diapositivas donde voy a mostrar unos ejemplos una idea a título personal es que la alta cultura es igual de importante de lo que coloquialmente se conoce como la baja cultura porque los grandes escritores de la literatura los grandes pintores grabadores dibujantes artesanos tienen el mismo valor que gente que se dedica por ejemplo a la música de distintos géneros como el rock and roll la música pop la electrónica o incluso gente que se dedica al área del cine por ejemplo tanto un cine comercial o cine de arte la misma historia dentro de sus formatos del cómic americano cómic europeo el manga japonés o incluso la misma animación que es el anime japonés y la animación en formatos como animación bidimensional stop motion cuadro por cuadro y obviamente animación digital ahora quisiera pasar a esta diapositiva tal vez estas obras artísticas no tengan ninguna relación ni por su país contexto ni siquiera autor o artista responsable pero decidí escogerlas para precisamente en base a la misma imagen en sí transmitir lo que era la intención de tenemos el hermica de Pablo Picasso que actualmente reside en el Museo del Prado en Madrid de España pero justamente en la dictadura de Francisco Franco después de la guerra civil española de 1939 a su fallecimiento en 1975 estuvo en el MoMA de la ciudad de Nueva York por petición de Pablo Picasso ya que su intención precisamente era que se regresara a España obviamente no sea destruido o se exoraba entonces lo que representan muchas historias clásicas también para poner el contexto del étnico es los animales en muchas historias folclor y culturas incluso la misma mitología agrocolatina los animales son símbolos por ejemplo en el Guernica vemos un toro los toros son animales que representan fuerza imponencia poder incluso muy general digamos pero a la vez representan brutalidad porque un toro actúa similar entre uno de los insectos o un escorpión se va a defender si se siente amenazado simplemente es una reacción de mecanismo de defensa en este caso en el Guernica se representa como una figura en palabras de Picasso de oscuridad y brutalidad que luego podemos ver en la madre que tiene un hijo muerto cuyos ojos de la madre simbolizan formas de lágrimas y al hijo muerto sin pupilas dando a entender que ella no está con vida también los elementos que conforman la brutalidad es el caballo que se representa el orden del progreso porque los caballos si leen por ejemplo una obra conocida como rebelión de la granja George Orwell el personaje boxer el caballo de la granja siempre tiene el deber de trabajar o es de idea que le inculcan los personajes de los cerdos que dominen la granja Napoleon Snowboard de que un caballo es fuerza de trabajo incluso como era en su momento como medio de transporte de carretas también bueno ya para saber lo que es el Guernica simbolizando la destrucción la barbarie la crueldad de lo que es una guerra porque recordemos que toda guerra sea mundial como las dos mundiales cabido una civil por ejemplo o incluso entre dos o más países no hay buenos ni malos solo hay ganadores y perdedores y muchas veces como nos ha demostrado la historia se cuenta la historia desde el punto de vista de los ganadores ahora pasando un poco algo más no tan malo pasamos a la noche estrellada de Vincent Van Gogh que hubo un contexto muy interesante ya que el color precisamente de colores cálidos a colores fríos en el espectro electromagnético datan de que quiere simbolizar el azul muchas veces es referido a sentimientos como la melancolía la tristeza y la depresión y sin embargo por lo que se tienen muchos historiadores del arte en ese contexto es que prácticamente pasaron al momento en ese entonces y donde se encontraba su organista al lado se inspiró justo en un paisaje que la intención también era mostrar eso ese sentimiento de sentimientos negativos que podría decirse más no negativos hacia primarios, secundarios y terceros afectar a alguien y bueno ya para concluir esta parte tenemos la calavera zapatista hecha en 1910 por Fosa y Guadal de Reposadas como bien sabemos en la cultura de México las calaveras o simplemente un cráneo simboliza la muerte igual que en muchas culturas del mundo en este caso ante la revolución mexicana se muestra ya esta retrospectiva de qué va a pasar en los siguientes años derrocando un gobierno dictatorial en este caso la dictadura de Porfirio Díaz que bien como toda dictadura es totalitaria pero trajo sus cosas buenas a pesar pero a esas cosas buenas como una industrialización vino por una tendencia en esos años la segunda revolución industrial donde la energía eléctrica y el petróleo iban a ser las fuentes principales de energía y de la industria ahora sé que esto tal vez podría sonar un poco fuera de lugar pero si nosotros nos ponemos a pensar que la imagen se puede quedar estática no necesariamente lo que es una historieta quería justamente poner aquí cuatro ejemplos de distintas corrientes o bueno formas de hacer una historieta tanto el cómic europeo como el cómic americano y el nombre japonés y la tira cómica secas por ejemplo en el cómic europeo muchas veces se maneja más géneros como la ciencia ficción en esta viñeta o página mejor dicho de Arsard hecha por Yagi Romoemius uno de los grandes dibujantes del cómic francés prácticamente se narra sin diálogo ni cuadro de texto para que el lector en imágenes secuenciales vea toda la narrativa un poco como fue la intención del cinema en sus momentos por ejemplo pero ya en la siguiente viñeta vemos una secuencia más lúdica de Capitán América dibujado por Jack Hill como personaje propaganda de guerra en este sentido el dinamismo y ciertas secuencias se pueden dar incluso aunque sea de una forma gráfica dando a entender lo que también es un principio muy claro de la animación bidimensional cosa que luego se aplica en el mar japonés con líneas de dinamismo movimiento y mucha dinámica a la vez con homatoperas para simbolizar sonidos y bueno el último es de José Trindon Canacho me reconoció como Trindon Canacho caricaturista de Guadalajara donde su especialidad es el humor gráfico en una sola viñeta justamente para tener un chiste o incluso mismo hacer una crítica que también es la función del cartón político caricatura política bueno por el lado técnico una imagen también nos ayuda a entender ciertos simbolismos o ciertas cuestiones técnicas por ejemplo tenemos la tabla periódica de los elementos donde todos los elementos bueno sé que por experiencia mucha gente en las escuelas secundaria y preparatoria hemos pasado por tener en las clases de química que memorizar las tablas periódicas desde su orden número de masa atómica número atómico lo cual es totalmente ineficiente lo más importante de la tabla periódica es saber cómo se dividen los elementos en metales no metales y metaloides y por la segunda imagen es del espectro electromagnético de cómo toda la luz visible que produce una estrella como el sol la recibimos en lo que es ondas de radio ondas de microondas luz interroja la luz visible que parte de los colores cálidos a los colores fríos y luego viene la luz ultravioleta rayos X y los rayos gamma aunque bien uno podría preguntarse cómo poniendo a retrospectiva toda esta exposición de imágenes como profesionales en información tenemos que saber como ya se expresó en otras mesas en la mesa anterior todo el conocimiento humano que hay tenemos que saber toda la información existente la respuesta es no pero podemos tener lo más conceptual a nuestro favor porque por experiencia laboral incluso en otras retrospectivas muchas veces no se sabe con qué material se está trabajando por un ambiente laboral eso sí es no malo pero puede llegar a ser muy ineficiente entorpeciendo toda la labor es decir que no sepamos por ejemplo temas de ciencias o historia o cultura o sucesos históricos no debe ser digamos un impedimento quiero recordar precisamente como ya lo hemos dicho mucho que hoy en día tenemos en nuestro pantalón un aparato como un teléfono inteligente que nos permite acceder a todo el conocimiento humano en cuestiones instantes como bien decía algo Google está y está toda la información en internet pero hay que saber usarla como también podemos ver lo que es YouTube por ejemplo como plataforma de subir videos de contenido a contenido hay pero tenemos que priorizar qué información es relevante y qué no justamente ahorita poniendo el ejemplo de la 5W del periodismo el término amarillismo precisamente viene de lo que implica las noticias falsas noticias para calumniar o noticias incluso para difamar o chantajear justamente eso no es el valor medio confiable porque como podemos ver al lado de todo el periodismo se siguen muchos intereses intereses algunos propios o intereses ajenos de gente con poder bueno esa es otra cuestión para otro día ahora quisiera tocar el tema del sonido citando al cineastra británico Alfred Hitchcock a él tocándole la transición del cine mudo al cine sonoro una vez justamente como comentaba cómo fue su adaptación al medio mientras otros cineastas como Charles Chappie por ejemplo él sigue haciendo cine mudo ante la llegada del cine sonoro bueno citando a Alfred Hitchcock cuando llegó al cine sonoro me dije a mí mismo como cineasta el sonido no sólo debe funcionar como una herramienta técnica y estética debe ser también una herramienta narrativa como vimos anteriormente la narrativa obviamente nos está contando de historia y en un medio como el cine que es audiovisual el sonido al funcionar en esos tres aspectos nos envuelve precisamente en el contexto de la bavaria por un género sea drama sea comedia sea ciencia ficción sea terror sea fantasía sea incluso pieza didáctica o documental o incluso la misma acción como lo conocemos la acción no es explosiones ni balazes la acción puede ser lúdica y dinámica como un baleta ahora recapitulando todo lo que se ha comentado actualmente precisamente en el programa que hizo la Secretaría de Hacienda para trabajar todo su material bibliográfico y hemerográfico se cuentan con tres departamentos que es la digitalización la catalogación y la clasificación la preservación y conservación de material y el desarrollo de colecciones que eso parte generalmente de biblioteca Miguel de la Rotejada porque al ser de la misma institución al momento de hacer descartes o movimientos o traslados de material se debe de evaluar precisamente qué debe trasladarse y qué no y en algunos casos no se debe de destruir pero tirar claro sólo si es una situación muy muy extrema de que hay varios ejemplares de esa misma copia o se pueden dar a otras instituciones incluso gubernamentales o una iniciativa privada puede parecer a veces muy complejo como encontrarse en una carretera sin un mapa pero se puede ir construyendo un mapa en base a la ambientación del contexto donde uno se encuentra si es digamos una zona desolada si no hay vida vegetal o animales que bueno implica conocer dónde estamos qué tenemos y cómo trabajarlo a un corto mediano y largo plazo y justamente en base a estas palabras quisiera tocar dos puntos de vista tanto el académico como el punto de vista laboral obviamente todo plan de estudios como el que tenemos en nuestro colegio no va a ser el mismo que por ejemplo la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía la EMBA que ahora es propiedad del Instituto Politécnico Nacional cuando antes era de la Secretaría de Educación Pública nosotros por ejemplo podemos adaptarnos más precisamente lo que diferencia la bibliotecología de la biblioteconomía a estudiar y conocer la biblioteconomía también pero se va precisamente más la parte de organizar la parte más de trabajar nosotros también tenemos eso pero podemos incluso promovizar estudiar nutrir y ampliar la EMBA también además a sus criterios ojo no es todo este delimitano a ni una ni la otra simplemente expreso como podemos en retrospectiva ampliar mucho una visión y justamente hay tres factores tanto del punto de vista académico como del laboral en el académico tenemos obviamente un plan de estudios y hay dos factores muy importantes qué recursos disponibles contamos y el tiempo va a ser un factor determinante en cualquier actividad de cualquier índole y de cualquier punto de vista no importa el área de conocimiento que sea el tiempo siempre hay que hacer un compromiso con él sea corto mediano o largo plazo claro va a haber factores externos e internos que no van a permitir justamente dedicar mucho tiempo a una actividad o a una enseñanza o a un trabajo igual parte un poco de lo que es el punto de vista laboral justamente el tiempo va a ser un factor porque desgraciadamente por lo menos en experiencia personal ya está que la Secretaría de Hacienda es un instituto subgubernamental un factor interno con el que siempre se va a batallar es los trabajadores de base que son afiliados a un sindicato que como bien sabemos los sindicatos son para defender los derechos laborales de un trabajador más no sus intereses muchas veces con el hecho de estar o pertenecer a un sindicato se abusa un poco de ese factor claro no estoy generalizando pero lo importante es precisamente defender lo importante y ya justamente lo que serían los recursos también que se encuentran en una institución para trabajar y algo muy indispensable políticas y fundamentos de una institución y lugar de trabajo para concluir me gustaría precisamente ya que lo que decían en las mesas anteriores expresar una tendencia actual que va a ser muy importante y estará presente y tendremos que convivir con ella en los siguientes años podemos verla como una herramienta pero nunca como una herramienta para facilitar todas las tareas en estas dos imágenes precisamente una caricatura del New Yorker del año pasado que ya es considerada de lo más destacado del periodismo y luego del lado contrario igual una caricatura expresando cómo es un arte en inteligencia artificial no podemos decir que la inteligencia artificial necesariamente es amala tenemos que saber usarla una inteligencia artificial como se muestra en la primera imagen solo sigue instrucciones establecidas imaginar y ser creativo o por sí misma no puede la creatividad es juntar ideas y conceptos ya existentes pero la pregunta sería ¿una máquina va a poder hacer eso por voluntad propia? eso queda en el criterio del futuro estemos preparados hoy y sería todo de mi parte muchas gracias muchísimas gracias Alma y Miguel muy interesantes las percepciones la perspectiva de esta justamente mesa de análisis como tal en donde estamos viendo al bibliotecólogo en un ambiente educativo multicultural poniendo siempre como centro a la información y dentro de esta información pues este contexto cultural esta cultura esta interpretación de la cultura a partir de esa diversidad cultural a la que nos enfrentamos y bueno también hablamos del profesor como mediador del profesor como del perdón perdón del bibliotecólogo como profesor del bibliotecólogo como mediador de la información y todos estos retos a los cuales nos enfrentamos ahora en una sociedad justamente multicultural bueno pues damos paso a preguntas y allá tenemos una dos tres cuatro preguntitas empezamos con ¿cómo te llamas? Liliana por favor luego Naomi André y por ahí atrás bien bien y muy bien gracias esta es una pregunta dos cosas que le damos y una experiencia primero que nada una pregunta directamente para la alma ¿tú que estás trabajando en una biblioteca que comentas que pues hay niños en esta situación ocupas por ejemplo en el acomodo en el sistema de video como algún apoyo gráfico para que los niños se ubiquen más fácilmente en la estantería en el acero y en las sugerencias para Miguel en la parte de los gráficos que presentaste hay imágenes hay imágenes de periodo como las que mostraste pero también hay ilustración científica también hay infografía que probablemente que sea mucho también esta parte de información visual las bibliotecas escolares normalmente están clasificadas por el sistema de UI pero sí también está implementado sobre todo para lo que es primaria y primaria lo tenemos clasificado una por idioma empezando por español es idioma y por una pequeña gama de colores ¿por qué los colores? porque no todos los niños manejan el mismo nivel de español y lo mismo con el inglés lo mismo con el alemán con el francés y con el italiano no todos manejan el mismo nivel entonces para hacerse un poquito más fácil a ellos y a los maestros también por ejemplo en el alemán va de que verde es el básico naranja hito al medio morado es alto y el azul es nativo así de ¿naciste subiendo alemán? toma esos y es lo mismo con el español lo tenemos por colores y se respeta la misma clasificación obviamente sería eso también por tanto para ellas pero bueno respecto a precisamente la sugerencia que dabas sabía que precisamente era una ponencia breve y las imágenes tendrían ser diversas entre sus temas obras incluso pero bueno fue precisamente con esa intención mostrar cómo la imagen puede usarse en distintos medios o incluso de haber tenido el chance también iba a mostrar sonidos cómo funcionan incluso para no solo gente invidente sino cómo puede transmitir para cierto tiempo de personas precisamente la idea era esa de la imagen y el sonido también estar presente en la información no solo la palabra escrita ni en todos los idiomas que claro puede variar Naomi gracias hola buenos días yo me tengo una pregunta más bien quiero hacerles una felicitación a ambos tanto Alma como Miguel Alma me encantó mucho su presentación o sea hablar con una delusión de su trabajo y pues también hablábamos en la mesa anterior de lo que nos hace amar a la carrera y hay cosas como nuestros profesores pero también están nuestros colegas cuando un colega se expresa como ustedes lo hicieron el día de hoy Alma Miguel la verdad es que como estudiante pues se inspira porque son nuestros más próximos los profesores son personas que tienen muchísimos años de preparación pero ustedes que están lo diría que recién ingresados que están apenas comenzando pues también nos dan una imagen como más próxima de lo que podemos y queremos ser entonces más que una pregunta yo quería hacerles este comentario felicitarlos ambas ponencias me encantaron el material gráfico que trajo Miguel que estuvo excelente también recordar un poquito de nuestras tradiciones y costumbres como la el grado que ponía de posada pues la verdad es que esos detalles se aprecian mucho y pues solamente es lo que quería comentar muchas gracias gracias y André bueno me pareció interesante el comentario de como hago para chocolate la anécdota me recordó al siglo pasado la como la rivalidad amistosa que había entre Kawabata y Mishima a pesar de que Kawabata reconoció que Mishima era superior a Kawabata le dieron el Nobel y alguna vez en un anime vi que se comentó que la razón por la que le dieron el Nobel a Kawabata era porque a pesar de que Mishima escribía mejor Kawabata tenía mejores traducciones entonces creo que a lo mejor para una futura ponencia o un futuro encuentro o algo estaría interesante abordar como el impacto que tienen las traducciones bueno justo me gustaría expresar una opinión personal sobre esto todos los idiomas como lo conocemos incluso en la historia clásica de la Biblia la Torre de Babel no son iguales ni siquiera que se traduzcan una traducción literal puede existir pero no vamos a ningún tipo de eficiencia porque todos los lenguajes tienen su propio idiosincrasia cultura o incluso los lenguajes en común hablando del castellano que es el español y el inglés no va a ser lo mismo el inglés estadounidense como el inglés británico o el inglés de Australia al igual que el español no será el mismo el español de México el argentino o el español incluso ya que los términos la juerga incluso y la discrección pueden adaptarse pero traducir literalmente se puede hacer también pero no va a ser nada eficiente eso también es importante al aprender un idioma no hay que traducir hay que hablar fluido conociendo lo que es la esencia del idioma bueno nada más un comentario súper rápido di el ejemplo digamos que más sencillo porque he tenido otros más complicados y esa también es la labor del bibliotecólogo así que entender un poco cómo resolver te pondría también otro ejemplo fue con el libro de Pedro Caramo ajá o sea se lo hacen leer a los chicos en curso de secundaria cuál fue el problema que el niño entendió la lectura pero no entendí el contexto es que no entiendo por qué están así por qué le tienen miedo a las personas que van a llegar qué onda el niño apenas tenía seguimos en México entonces literalmente yo como otra como pilotecóloga súper pilotecóloga fue como a ver ok en primer lugar conoces la historia de México porque este libro está ubicado demasiado en historia entonces es obvio que si no entiendes qué está pasando no vas a entender qué onda con el libro y pues ya obviamente le di libros adecuados con el español adecuado para que pudieran entender un poco de nosotros igual fue lo mismo con el de abuelo de chocolate fue como de ¿por qué cocinan así? ¿por qué dicen que tienen tanto? ¿por qué esto? recapitulando mi comparsa por esto inclusive yo he aprendido de ellos porque es lo mismo he empezado a leer a ver si que hay literatura alemana y suiza hay un libro que se llama Dibel de Graola y es lo mismo como de oye si ubico la primera y segunda guerra mundial pero hay cosas que no estoy entendiendo y ya ellos me empiezan a enseñar así como ah no mira es que hay ciertas situaciones como una adicción es gratificante tanto para nosotros como les podemos enseñar inclusive tú puedes aprender a los usuarios muy bien muy interesante y damos paso a la siguiente pregunta bueno esta sería una pregunta para ambos me gustaría conocer cuáles serían las diferencias entre sus instituciones sobre el proceso de desarrollo de colecciones esto se me ha enfocado al comentario de la CACIALMA con las traducciones ¿qué tanta participación tienen ambos al momento de elegir un material sobre otro si consideran la editorial si se revisa antes o si estas decisiones son tomadas por otra parte de la institución por mi parte sobre todo en las instituciones educativas normalmente es el trabajo de dos personas el bibliotecólogo y los profesores ahora sí que donde estoy trabajando no solamente es el bibliotecólogo de los profesores que también son los alumnos más que nada por el sistema educativo que ellos llevan de que los alumnos también tienen que participar que es lo que quieren se les hace porque se les escucha mucho entonces aquí aquí en el desarrollo de las profesiones yo tendría en tres partes una la que los libros los libros que pide la institución como tal el cajón dos los libros que proponen los chicos digamos que para sus exámenes y la tercera es ahora sí que la experiencia que yo voy adquiriendo con ellos yo voy viendo ok es que estoy estoy checando que los chicos de quinto y sexto son mucho de querer hacer música son muy artísticos entonces ¿qué voy a hacer yo? empiezo a interpretar que pueden funcionar para el lado de secundaria les encanta la ciencia ok pero la mayoría de ellos no hablan alemán parte de ellos entonces empiezo a adquirir libros que hablan sobre las ciencias y uno que otro de alemán ¿no? y por parte de preparatoria es ya un poquito más despejado pero ahora sí que con ellos como ya van para la universidad empiezo a adquirir libros que los preparen para lo que se viene y en la que más porque ahí sí no se viene bueno en el caso precisamente de una institución gubernamental que es la Secretaría de Hacienda su colección bibliográfica y bibliográfica a nivel general se encuentra en la Biblioteca Miguelero de Tejada lo que también se encuentra en Palacio Nacional es en tres secciones el archivo histórico Antonio Ortiz Mena y el recinto Menaja Benito Juárez muchas veces por cuestiones de logística o cuestiones de eventos que se van a suscitar tanto en Palacio Nacional la Biblioteca Lerdo o incluso el mismo Museo de Hacienda se hace un análisis de qué recursos contamos por ejemplo ahora que el año pasado por los 100 años del fallecimiento de Pancho Villa tenemos una exposición en la sala de consulta de la Biblioteca Lerdo sobre Pancho Villa tenemos los folletos precisamente del fondo reservado que estamos trabajando de los años de la revolución hablando no solo de Pancho Villa sino también de su división del norte incluso también su división del noreste y noroeste que dirigía en parte que estaba encargada por Pablo González en sí cuando se tiene por ejemplo el material de consulta básica como libros muchas veces por precisamente el transcurso del tiempo los libros se dañan se pueden tener más copias se pueden tener más ejemplares pero si algo ya está muy dañado y no es un material tan de tanto tiempo de existencia por ejemplo que tenga 20, 30, 40 años puede ya descartarse precisamente para o su restauración o incluso no su destrucción obviamente pero que pueda dársele un uso precisamente como material en sí de papel este encuadernado e incluso muchas veces el traslado de material de descarte de la biblioteca del orden o palacio nacional llega a ser administrativamente esto es un gran problema porque se tienen que hacer papeles, documentos por todas las autoridades de los recintos para que pueda ser trasladado sin ningún problema desde camionetas desde incluso llevarlo a pie porque no es una estancia muy grande por otra parte cuando va a haber alguna situación cultural es importante también contar con ciertos elementos que se tienen por ejemplo de libros editados por la Secretaría de Hacienda como casa editorial claro como es una institución gubernamental a pesar de editar libros no pueden participar en las ferias del libro porque las editoriales nos gustó o no algunas serán públicas o privadas en este caso como es algo gubernamental entra más como propiedad dentro de ellos mismos con la culta bueno no perdón la Secretaría de Cultura ahora sí se llama sí se encarga de ese factor como editorial porque precisamente su objetivo es difundir la cultura la Secretaría de Hacienda lo hace en base a las conexiones que tiene no como cultura en general sino lo que ellos tienen para difundir desde los pavos por especie de obras artísticas que se hacen nuevos catálogos de libros en base a periodos o incluso en la misma sala de consulta tenemos la sección de biblioteca con colecciones de Universal Reforma Excelsior La Jornada e incluso el periódico popular que era del Partido Revolucionario Institucional el cual ya se está restaurando y digitalizando en pocas palabras lo que siempre va a ser prioridad de descarte va a ser el material de consulta de libros lo que entra de folletos fondo reservado y periódicos van en los departamentos de catalogación y preservación para su trabajo precisamente en deterioro o físicamente como se encuentra pues este no sé alguien más si yo cerro una última pregunta por allá dos más es una mesa muy interesante ¿no? y nos da así como que nos ha dado un montón de temas las traducciones la lectura la cultura la organización documental el desarrollo de colecciones que podemos estarnos aquí toda la tarde ¿no? y además bien entretenido es nada más para mandar traer tortas adelante si, preguntas para Sanya ¿cómo se llama la biblioteca donde tú trabajas? ¿cómo recuerdos la mencionaste? no, de hecho no tiene nombre ¿por qué nombre? de hecho también me tiene que ver mucho cómo ven ellos las cosas porque yo también me pregunté ¿por qué me tiene un apego? y ciertos detalles ahora sí lo que me han hecho recultural para ellos las personas y las cosas no tienen como un tag por así decirlo entonces a un profesor tú le vas a llamar por su nombre o sea a mí no me llamaría es licenciada o sea señorita y es lo mismo para mis hijos no les ponen nada decirlo simplemente es la biblioteca de la profesora pero es el colegio suizo entonces se llama biblioteca del colegio suizo ¿qué? y igual para este Miguel ¿por qué se llama el edad de tejada la biblioteca? bueno el recinto del edificio resúmica en la calle de la república de El Salvador era bueno voy a sonar un poco más por lo que voy a decir no me va a pedir decirlo pero no tengo mucho bien el dato de por qué se llama así debido a que el edificio precisamente el fin de la biblioteca se hizo cuando Jesús Silva Gerson era el secretario de Hacienda en los años de 1930 40 el propósito principal era tener un resguardo de toda la documentación no necesariamente de libros sino de archivos archivos económicos precisamente la memoria de la Secretaría de Hacienda porque un paréntesis rápido la biblioteca Lardo en el fondo reservado también tiene las circulares y decretos de la Secretaría de Hacienda en las etapas del primer y segundo interior mexicanos incluso durante el portillato entonces de nombre oficial se ha quedado Biblioteca Miguel Arotejada por cuestiones más que nada internas dentro de la misma secretaría no por decisiones digamos de cierta administración sexenal de un gobierno federal o incluso antes del plan sexenal de Lázaro Cárdenas del mismo Maximato muchas veces queda digamos nombrar ciertas cosas con nombres de personajes públicos por cuestiones de imagen pública no sé si responde todo tu pregunta bueno antes un paréntesis antes de dar paso a la siguiente pregunta rápido pide la palabra el doctor Daniel de Lira que justamente también fue bibliotecario ahí en la biblioteca Miguel Arotejada y tal vez quiera ahondar sobre esta respuesta hable un poco lo que Miguel refiere gracias hable un poco lo que Miguel refiere en el sentido de que el nombre de la biblioteca es de la segunda mitad del siglo XX originalmente en los años a finales de los 20 que es que la biblioteca se crea que está a punto de cumplir 100 años en 2028 el año pasado pero en sus 95 años sí en la segunda mitad es como la historia como Miguel lo refiere pero el nombre de Miguel Arotejada es simple y llanamente de carácter institucional de la secretaría la secretaría es un decreto público pues es de las secretarias de gobierno más antiguas y uno de los personajes más inminentes del 19 como secretario de Hacienda fue don Miguel Arotejada entonces yo creo que es como Miguel bien lo reseña es propio una consecuencia de esta imagen institucional de una secretaría tan destacada que sobre todo en los primeros años de la secretaría el juror de las bibliotecas y la bibliografía hasta los años 20-30 pues era tan evidente que necesariamente se crea la secretaría de Hacienda y en Palacio Nacional el Fondistórico Antonio Ortiz Mena se llama así precisamente por el secretario de Hacienda y Crédito Público durante las administraciones de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez claro no creo que su nombre esté marcado por la imagen pública de dos expresidentes de México simplemente el nombre ahí deriva porque en lo que hay en ese fondo también es la colección personal de Antonio Ortiz Mena incluso no los libros personales que tenía de literatura en otros temas sino también lo que él como secretario de Hacienda trabajó en 12 años de 1964 a 1976 bueno aquí también hay bibliotecas en la UNAM que todavía no tienen nombre como el Instituto de Investigaciones Sociales o de Química que solo es biblioteca del Instituto del Instituto y ya querramos hacia la tendencia y había una última pregunta o ya no bueno primero quería hacer un comentario rápido y después la pregunta el comentario era respecto a Chak GVT que ya mencionaron en esa mesa y en la mesa pasada y creo que pues sí es normal que nosotros veamos bueno en general el humano ve las cosas nuevas con miedo y pues sí tenemos este miedo siempre presente pero creo que también lo podemos ver más común más que como una amenaza como una oportunidad también puede ser a fin de cuentas es una digo soy algo ignorante en este tema de la información pero es algo creado por un humano con ciertos comandos que tiene la necesidad de hacer búsquedas en información que ya existe no es que ella lo haya hecho así de la nada sino que recopila estas cosas que ya están dentro de la web de internet entonces por ejemplo lo podemos ver como una oportunidad dentro de que pues quizás nosotros también podemos apoyar a que estas inteligencias artificiales funcionen de una mejor manera quizás clasificando la información donde ella toma base para darnos una respuesta para que esta respuesta deje de ser de errónea o incoherente y sea más precisa nosotros también podemos aplicar nuestros conocimientos y nuestro trabajo en ese sentido podemos ver también por ejemplo Google que podría en tiempos antes parecer una amenaza también para nosotros es algo que sí nos facilita la búsqueda de información y decir bueno para que voy yo a la biblioteca si abro mi celular como ya mencionaron tengo todo el tiempo en mi bolsa pero pues podemos hacer una comparación rápida por ejemplo pongan catalogación en Google telebuscar y van a salir no sé 14 millones de resultados y pues son bastantes andar indagando en cada uno de ellos nos pondría muchísimo tiempo sin embargo por ejemplo pongamos el libro en catalogación por tema o búsqueda por tema y nos van a salir quizás 4 mil resultados pero de esos 4 mil resultados vamos a obtener información que nos resulte más precisa o mejor para el objetivo que estamos buscando cumplir es este como un comentario rápido y como pregunta bueno mencionan hablar mucho sobre esta comunicación visual y esta comunicación sonora pero ustedes están preparados o tienen digamos protocolos pasos a seguir en caso de que por ejemplo qué pasa si llega un usuario que es ciego o un usuario que no oye qué pasa entonces cómo podemos brindarle un servicio de igual calidad a las otras personas porque hacen mención de que utilizan mucho los colores y el sonido para ciertas enseñanzas pero pues qué pasa si un usuario carece de alguno de estos dos o de los dos bueno en mi caso si ya tenemos alumnos que tienen problemas auditivos y malos valles y si tenemos como tal el material directamente ahora sé que es el protocolo tienen que estar enterados los profesores y cuando necesitan el material por ejemplo de que todo el grupo va a leer 1984 cuando vienen conmigo ahora sé que se me avisa de antemano de que uno de los alumnos va a necesitar el mismo libro pero con diferentes características entonces se los conseguimos y se les enseña un poco o sea la mayoría de las ya lo saben pero igual no solamente se les enseña al chico sino que también a sus demás compañeros también como esa parte de sensibilizar y bueno ese es el caso no sé cómo se llama bueno a la fecha del tiempo que yo llevo elaborando no se ha tenido en la parte de usuarios o atención a los usuarios gente con discapacidad en años anteriores antes de la administración actual del gobierno de México me comentaban que si había muchos casos pero por cuestiones precisamente internas de o parte del profesionalismo incluso internamente era muy complicado pues atender una situación así y no por falta digamos de recursos y medios por falta de interés precisamente y de inclusión es decir si queremos gente que tal vez tenga alguna discapacidad de no tener uno de los cinco sentidos básicos que es vista gusto lo que siempre debe tomarse en cuenta es decir si vamos a tener una dificultad así cómo podemos acercar a gente a la lectura por ejemplo están los audiolibros están las narraciones orales no necesariamente de radio teatro no sé si ustedes han hecho este experimento pero cuando vean una película no importa la que sea cierran sus ojos muchas veces el sonido nos puede ir narrando precisamente todo tanto su ambientación su música sus diálogos o incluso por el lado contrario de la imagen una buena narrativa audiovisual sin diálogos es que está bien narrada es decir el diálogo no es 100% indispensable es decir lo que uno observa o espectador visualmente se está describiendo prácticamente todo ahora precisamente regresando a lo que podría implicar otro aspecto que precisamente no se le consulta pero si es el lugar de la biblioteca de la biblioteca y de palacio nacional las visitas al público guiadas no se ha presentado afortunadamente bueno hasta donde yo sé personalmente gente con discapacidad auditiva o visual en este caso lo que es principalmente la atracción bueno uno de los puntos más fuertes dentro de la infraestructura de la biblioteca son los murales del pintor ruso Blavi el cual llegó cuando nació en 1920 en Rusia y falleció en 2005 en Cuernavaca porque vivió mucho tiempo en México si algún día tiene la oportunidad de ver todos los murales presten atención a uno que se encuentra precisamente entrando de su lado derecho es el único que no tiene color porque precisamente Blavi quería dar a entender que era el simbolismo de la cultura y la historia estadounidense como una sociedad hueca si una persona invidente claro asiste y no puede verlo por ende describiéndolo con los elementos que le conforman puede ayudar en cambio si tenemos una persona con discapacidad auditiva en lenguaje de señas que eso es un lenguaje incluyente por cierto va a ayudar mucho para que más gente esté disponible a acceder a la información y al conocimiento incluso el lenguaje de brain muy bien les digo aquí salen y salen temas para hablar ya ahorita a mí me salieron habilidades lingüísticas la importancia que tenemos nosotros como bibliotecólogos el manejar el saber escuchar saber expresarnos para describir una imagen hacer nuestros famosos sustitutos del documento que es la catalogación y es decirle al usuario en un registro bibliográfico todo lo que todo lo que hay en una imagen y que él sepa que le puede servir el hablar el manejarnos la sensibilidad el tema de la inclusión que nuestra disciplina es muy importante la cuestión de la terminología manejar la terminología adecuada para justamente tener esta inclusión entonces les digo hay un montón de temas y lo bonito ahorita es que pues estamos entre estudiantes profesores egresados de la carrera de las dos carreras tanto de bibliotecología como de archivología y justamente es esto es la parte multicultural la parte interdisciplinaria en donde vemos que siempre tenemos algo que hacer la lectura de la imagen como tal etcétera entonces bueno pues creo que ya aquí damos por terminada nuestra mesa les pido un aplauso para nuestros ponentes y también un aplauso para la madrugadora la doctora Blancestella Sanchez creo que damos paso a la clausura muy bien y pues no se vayan todavía aquí estamos gracias la clausura la doctora la doctora la doctora que es coordinadora del colegio de bibliotecología y archivología y del doctor Gerardo Zavala que es el coordinador del departamento de bibliotecología pues muchísimas muchísimas gracias y nos acompañan van a ser unos minutitos a este los que están aquí quiero agradecer muchísimo su presencia de todos ustedes distinguidos profesores estudiantes también pues amantes de las letras del diseño todos los que nos están acompañando la lectura o la historia les quiero agradecer muchísimo su presencia hoy nos reunimos aquí para clausurar un evento que no solo ha sido un encuentro académico sino una celebración de la memoria y el conocimiento un evento que conmemora el centenario de una institución que ha sido pues un faro de la estabilidad pues la facultad de filosofía y letras de nuestra estimada UNAR también quiero reconocer el legado intebrantable de nuestra facultad durante los 100 años como les decía el primer día ha sido una de pensadores refugio de ideas puente también hacia el futuro como hemos estado hablando hacia donde vamos su historia es nuestra historia tejida con los siglos de innumerables logros pero también descubrimientos también quiero reconocer pues la importancia que tiene la bibliotecología y la archivología nuestras disciplinas protagonistas son esenciales como lo hemos venido viendo con todas las ponencias para la preservación de nuestra cultura son ellas las que guardan el pasado y también aseguran que las futuras generaciones puedan aprender de él en un mundo cada día más digital como muchos fueron hablando de el GVT y otras cosas que han llegado y su rol se ha vuelto crucial pero pues también tenemos que saber aprovechar quiero enfatizar el tema de este evento la interdisciplina concepto que ha sido el eje del evento demostrando que la suma de perspectivas enriquece nuestro entendimiento la colaboración entre disciplinas nos permite también abordar los desafíos del presente con una visión más completa y con una mayor fuerza nos pudimos también dar cuenta en las distintas participaciones de nuestros conferencistas magistratas ponentes y en las mesas de discusión como la interdisciplinariedad es un pilar fundamental en el campo de la bibliotecología y de la archivología no solo se trata de la colaboración entre distintas disciplinas sino la de la creación de un espacio donde el conocimiento se entrelaza y se enriquece mutuamente como también por ahí lo decía el doctor Ariel en el contexto de nuestra facultad de filosofía y letras la interdisciplinariedad nos ha permitido también abordar desafíos pues muy grandes pero con una visión holística por ejemplo la digitalización de los archivos no solo es una cuestión técnica sino que también implica aspectos legales éticos y culturales la interacción entre bibliotecólogos archivistas historiadores juristas y tecnólogos lo que da pues paso a soluciones más robustas sensibles y también con este contexto humano como vimos con las humanidades digitales la indisciplinariedad fomenta la innovación al combinar metodologías y teorías desde distintas áreas y generar también nuevas formas de entender y preservar nuestro patrimonio documental esto es vital en una era donde la información se genera a un ritmo sin precedentes y donde su correcta gestión es clara para el avance del conocimiento en este centenario celebramos no solo la convergencia de saberes sino también la diversidad de voces que han contribuido a la grandeza de nuestra facultad la interdisciplinariedad es en esencia un diálogo continuo que nos desafía a aprender unos de otros y a construir juntos un futuro más inclusivo y más sabio y pues no puedo dejar de agradecer a todos los que han hecho posibles este encuentro organizadores aquí al doctor Gerardo Zavala y a las autoridades a los ponentes los coordinadores de mesas ahí la maestra Belén el maestro Francisco a los maestros de ceremonias también quiero agradecer muchísimo y no puedo dejar de agradecer todo el apoyo que nos dan siempre nuestras secretarias académicas la licenciada Cecilia la maestra Eva y a todos ustedes queridos asistentes presenciales y en línea pues con su pasión su dedicación sus preguntas han sido el motor que también nos ha impulsado a la coordinación para llevar a cabo estos eventos y seguir mejorando día con día este evento también nos permitió mirar hacia el futuro por lo que hago un llamado a todas las nuevas generaciones todos los que están aquí a seguir adelante con el legado de innovación y búsqueda del conocimiento siempre reflexionar estar pensando en lo que les están dando en el salón de clase que este centenario sea un trampolín hacia nuevos horizontes hacia un futuro donde la memoria y la sabiduría sigan siendo la luz que guía en nuestro camino y para cerrar me gustaría citar al laureado poeta Octavio Paz quien dijo la biblioteca es una prolongación de la memoria y la imaginación que estas palabras resuenen en cada uno de nosotros recordando que somos guardianes de la memoria del mundo pero también somos arquitectos de la imaginación del mañana gracias por ser parte de este centenario sigamos construyendo juntos un futuro lleno de conocimientos y de esperanza muchísimas gracias la doctora Brenda ya nos resumió todo lo que pasó en estos cinco días y la verdad le agradecemos estas grandiosas palabras y yo solamente quiero agradecerles a ustedes a los alumnos que están aquí presentes tanto del sistema escolarizado como distancia que nos ven a través de línea muchas gracias a todos a todas y también a los profesores que siempre están aquí apoyando y personalmente quiero agradecer a tres personas al doctor Ariel por apoyarme en un momento de crisis de enfermedad al doctor Luis también que me apoyó siendo maestro de ceremonia gracias a ambos y sobre todo a la doctora Brenda ¿por qué? porque yo no pude estar en los primeros días del evento porque estaba en capacidad médica pero gracias a la labor de la doctora Cabral también de Cecilia Yelva se robó este gran gran evento que tuvimos desde el año pasado con Planel Roo junto con nosotros coordinadores y la directora de la facultad la doctora María Francia Rodríguez entonces gracias a todos ustedes por estar aquí y pues a festejar los 100 años de esta gran gran facultad y siguen más eventos para nosotros muchísimas gracias también quiero hablar de la prueba que nos estuvieron dando un chico de comunicación ahí con las fotografías y los videos y todo muchísimas gracias también a ustedes gracias a todos aplausos 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 gracias